El presidente Javier Milei va a partir hacia Davos, en Suiza, justamente para un encuentro del que participan buena parte de los jefes de Estado de Occidente y Oriente también. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y en consecuencia a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Allí se encuentran, primero, autoridades políticas del mundo, también megacorporaciones o referentes de megacorporaciones. Sisteos de las multinacionales más importantes. Así es. Muy interesados en ver, bueno, qué es lo que está pasando, sobre todo en la relación estados-corporaciones. Estado, poder económico. El capitalista, el empresario exitoso, es un benefactor social que lejos de apropiarse de la riqueza ajena, contribuye al bienestar general. En definitiva, un empresario exitoso es un héroe. Perdió una oportunidad histórica dando, repitiendo una charla TED que había dado hacía cuatro o cinco años ya, palabra por palabra. Que, por otro lado, es una charla TED que es una pavada, porque él insiste en este muñeco de paja de llamarle socialista todo lo que piensa distinto que él. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical, es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico. Darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismo de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. ¿Y qué imagen cree que dejó mi ley? No sé, yo, los que me escribieron de distintos lugares del mundo estaban estupefactos. Es llamativo que alguien vaya, que un presidente vaya al foro de Davos, que insisto, es como el símbolo del poder económico concentrado, de decirles que son un vehículo de la izquierda, porque promueven la agenda 20-30, que es una agenda ambiental, de igualdad, de lucha contra la pobreza. Es el presidente que fue a ese foro y negó la desigualdad de género, porque él dijo que cuando uno es libertario no hay desigualdad de género. Bueno, pero en la realidad hay desigualdad de género. Negó el cambio climático. El capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Claramente el video este de la foto entre Milley y Georgieva y Guita Gopinas del Fondo Monetario indican algún entusiasmo por parte de personas muy relevantes para el futuro de la economía argentina. Por otro lado, hay otras razones para estar preocupados por este tipo de discurso por parte del presidente de Argentina. Digo, Argentina no está en condiciones de ir a darle elecciones a nadie de cómo administrar su economía y de cómo resolver sus problemas. El discurso del presidente, al menos a mí, me pareció que estaba fuera de lugar y fuera de momento y el contenido en todo caso equivocado para estas circunstancias. Para finalizar, quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. El Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y viva la libertad, carajo. El mundo occidental está en peligro. Milay de Argentina, un autodenominado anarcocapitalista, insta a la elite de Davos a rechazar el socialismo. Estamos hablando de CNBC, acá en la versión en español. Ahí vemos el país de España que dice Milay abronca a los líderes en Davos. El mundo está en peligro, abren las puertas al socialismo. Milay ataca en Davos las agendas internacionales del feminismo y el medioambiente. ABC de España, Financial Times. Javier Milay de Argentina dice que Occidente está en peligro, con el textual como lo dijo, en intenso discurso en Davos. De Guardian, el diario británico, segundo día de Davos. Milay de Argentina afirma que el mundo occidental está en peligro por el socialismo. Los diarios del mundo, desde el país hasta Bloomberg, hablaban del estupor que provocó y que la gente en un auditorio selecto, de gente muy millonaria o muy poderosa, que se miraban entre sí como diciendo ¿en serio este hombre cree que los organismos de crédito, los países europeos están ganados por el comunismo? Parece que le gustó demasiado, demasiado. Fue Elon Musk, mirá. Mirá, así se siente Elon Musk mirando el discurso de Milay. Milay reposteó de todo. Fueron algo así como 21 tweets por hora, si lo querés desgrosar de esa manera. Hubo intercambio, 176 intercambios con trolls. Está muy contento por la repercusión que tuvo el discurso en las redes sociales. Hoy te diría que su principal foco de atención, su principal expectativa, no está puesta tanto en, digamos, la marcha de la economía, como fue en otro momento, donde estaba muy atento a las variables económicas, sino en los likes a su discurso. Ya pasó los 43 millones este posteo, 43 millones que vieron. Y en el que surge la versión con traducción de IA, está pisando los 27... IA es inteligente artificial, pisando los 27 millones. Muchísimas gracias. Y viva la libertad, carajo. En el foro de Davos deben pensar que los argentinos son gente rara. Porque debe ser la primera vez que un presidente, en ese foro, en el foro de los ricos, pero también de los dirigentes de los reyes globales, los presidentes de los bancos centrales, los ministros de Economía, algún que otro mandatario, porque no fueron muchos presidentes, debe ser la primera vez, digo, que en ese foro, un presidente discute con un papa de su misma nacionalidad. Por eso digo, los que fueron al foro de Davos deben pensar, che, los argentinos son gente rara. Porque hay un papa argentino, y hay un presidente argentino, que puede decir exactamente lo contrario de lo que suele decir el papa argentino. Un poquito antes, justo, Miley habló el día 16, el día 15, el papa Francisco había hecho llegar una carta al foro de Davos, al presidente del foro de Davos, diciéndole, palabras más, palabras menos, que en estos momentos, de tanta incertidumbre bélica, piensen que, lo que lo están sacando los diarios de todo el mundo, hoy por hoy el gasto armamentístico, está llegando a niveles récord en décadas. ¿Por qué? Por la guerra en Ucrania, y la incertidumbre que genera en toda Europa, y por la guerra en Gaza, y la incertidumbre que genera en todo Medio Oriente, y lo que pueda pasar por esas consecuencias. Están volando los gastos armamentísticos, y ya se sabe que cada vez que se gasta más plata en armamentos, hay menos plata para cuestiones de, no sé, de salud, o otras cosas que puedan necesitarse en los presupuestos. Bueno, el Papa, mandó una carta, al foro de Davos, donde dijo, habló, abogó por la paz, y dijo, la paz que anhelan los pueblos de nuestro mundo, no puede ser sino fruto de la justicia. Por consiguiente, no basta con dejar a un lado los instrumentos bélicos, esto vean para que no le mentimos, esto es la carta del Papa, no basta dejar a un lado los instrumentos bélicos, sino que hay que enfrentar las injusticias, que son la raíz de los conflictos. Entre las más significativas de esas injusticias, está el hambre, que sigue asolando regiones enteras del mundo, mientras otras se caracterizan por un excesivo desperdicio de alimentos. Vale decir, que estaba hablando de la justicia social. Dicen justamente lo mismo que Milley fue a criticar y a demonizar y a decir que es una agenda neomarxista en el foro de Davos. El Papa argentino pedía un poquito de igualdad contra el hambre para que no haya nuevas guerras, y Milley decía esto de la justicia social. El problema es que la justicia social no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta, porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos, y los impuestos se cobran de manera coactiva, o acaso alguno de nosotros puede decir que paga los impuestos de manera voluntaria. Lo cual significa que el Estado se financia a través de la coacción, y que a mayor carga impositiva, mayor es la coacción, menor es la libertad. A ver, esto que puede sonar simpático, como decía por ahí Martín Tetás, en una charla TEDO, en un panel, acá, en uno de esos estudios, donde Milley hizo buena parte de su carrera política que le permitió notoriedad, no es lo mismo cuando uno lo dice en un foro mundial, delante de gente que no es tonta, y que sabe que esas simplificaciones no son propias de un político inteligente. Porque lo que estamos viendo es que el esquema simplificado de idea de Milley, que repitió durante todo este tiempo, uno decía, bueno, esto era las mentiritas de la campaña electoral, que una vez que llegara presidente las iba a dejar a un lado. Bueno, pues no. Las sigue diciendo, las sigue amplificando, las sigue multiplicando. Y claro, una cosa es que uno le pueda mentir al electorado argentino o ganar una elección, otra cosa es mentirle a los líderes del mundo o decir estas cosas, que él se las cree, pero hay que ver si se las creen otros, porque los estados hoy por hoy son complejos, las instituciones son complejas, y no caben en el esquema simplificador de buenos y malos, de capitalistas héroes y políticos chorros, de Milley, en ese mundo que él diseña, que es fácil para ganar o sirve, o le sirvió para ganar una campaña electoral, pero hay que ver si sirve para gobernar un país, sobre todo, y esto se verá con el correo de los meses, a ver si funcionan o no, las recetas ultraliberales, esto que yo llamo siempre un experimento liberal extremo sobre seres vivos, que es lo que ha comenzado en la Argentina y estamos padeciendo. Es verdad, venimos de un fracaso, y fue el fracaso del peronismo en el poder lo que llevó a Milley al gobierno, pero ahora hay que ver qué hace Milley con esas recetas. Y lo que se ve es que estaba discutiendo justamente con el Papa, el Papa que ha hecho de su pontificado una insistencia sobre la necesidad de justicia social, y por eso se lo llama acá, pero también en otra parte del mundo, se le dice el Papa peronista, Milley discute con el Papa, fue al principal foro de Davos, ¿por qué lo habrá hecho? Por megalomanía, por ideología, por fundamentalismo, a discutir con el argentino más importante de este momento y de la historia. Obviamente esto no era nuevo, y por eso Milley había dicho las cosas que había dicho el Papa. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias sagradas escrituras. Anda, digamos, al Viejo Testamento, Samuel VIII, y te va a decir todas las aberraciones que implica el Estado. Te va a sacar tus hijos, te va a sacar a tus hijas, te va a sacar, digamos, tus mejores campos, te va a sacar tus burros, te va a sacar todo lo mejor, ¿para qué? Te va a esclavizar. ¿Dónde sale esta interpretación, esta base bíblica que Milley utiliza para discutir con el Papa? Y ahí uno puede abrir paréntesis y dice, por eso Milley admira tanto a la ortodoxia judía, admira tanto a los rabinos Lubavitch. Digo, los rabinos Lubavitch son dentro de la colectividad judía, el sector ultraortodoxo, la ultraderecha. Por eso Milley admira tanto a los rabinos judíos, porque interpreta así la Biblia. La verdad que yo no tengo los conocimientos teológicos para saber si la interpretación que hacen los rabinos de las escrituras bíblicas tiene que ver con esta negación del Estado. No sé si vendrá de ahí lo cierto que Milley utiliza para discutir con el Papa conceptos bíblicos, pero se supone que los Estados modernos se basan más en el laicismo, vale decir, en dejar atrás, y así se progresa, en dejar atrás los conceptos religiosos, reservarlos para cuestiones morales o privadas, y las leyes, cuanto más laicos son los principios, más son abarcativos para todo el mundo. Esta polémica, después el Papa, mejor dicho, Milley pidió montones de veces disculpas por lo que había dicho del Papa, pero ¿son creíbles esas disculpas o sigue pensando lo mismo? En este esquema fundamentalista que presentó en Davos, en este esquema, ¿cómo decirlo?, de ideología ultra cerrada, ¿no seguirá pensando lo mismo de lo que dice el Papa? Ahí dijo, bueno, el representante del maligno de la Tierra, seguramente esto habrá ofendido a algunos católicos, pero ¿no demostró en Davos que sigue pensando lo mismo de lo que pensaba el Papa? Es una cuestión de análisis elemental, dijo lo que dijo la justicia social, que está orientada por el neomarxismo y el Papa orienta la justicia social, ergo el Papa es comunista, este nivel de simplificaciones, dijo el presidente en Davos. Pero también hay que decir que la justicia, mejor dicho, la Iglesia contesta de manera diplomática y alambicada. Yo quiero que vean un comunicado que está publicado, nada menos que en la página de la Conferencia Episcopal Argentina, esta es la página de la Conferencia Episcopal Argentina, o sea, de la Iglesia Argentina. Ahí se publicó este viernes un duro documento de los curas villeros contra Milley. Es verdad que los curas villeros ya habían hecho una misa de desagravio contra Milley, cuando Milley había dicho eso mismo, que habíamos escuchado, de que el Papa era el representante del maligno en la tierra. Pero el comunicado de hoy, mejor dicho, de ayer, de los curas villeros, describe lo que está pasando hoy. Y para el gobierno todavía, que si bien después vamos a hablar con Tito Bachman sobre cómo ha perdido un porcentaje de la simpatía o de la buena imagen que tenía Milley cuando asumió el gobierno, debido a los aumentazos, a la devaluación y a lo que va a venir, ha perdido una parte de ese apoyo, pero todavía tiene un apoyo sustancial en la población. Pero los curas villeros son los que ven no el dolor de la clase media, sino el dolor de los más necesitados. Y han confesado en este documento su preocupación por el aumento desmedido de los precios, por la angustia por el creciente desempleo, por el auge de la droga, y escuchen bien, por el Estado ausente. Y dicen en el comunicado que todo esto les genera desesperación. Si no me creen, les leo el párrafo. Dice, segundo párrafo publicado en la página de la Conferencia Episcopal Argentina. El aumento desmedido de los precios, la angustia por el creciente desempleo y la precarización laboral. La droga que sigue atrapando a muchos pibes y la poca perspectiva de un Estado presente que cuide a los más débiles, causan desesperación. Una cosa es enfrentarse con los piqueteros, con los trocos, con los planeros, con el justicialismo en diáspora, después del desastre que dejaron, con Alberto, con Alberto que está prófugo en España, con Cristina recluida en el Calafate. Es fácil enfrentarse con todos los que se fueron. Pero yo le diría que es más difícil discutir con la Iglesia y con el Papa. Y lo que se ve es esto. Mi ley discuta en Davos con la Iglesia y los curavilleros acá. Y no, o sea, los curavilleros. Cuando uno ve el listado de los curavilleros que firman este documento, son los tipos que están en las principales villas de la Argentina, del barrio 31, la Villa Itatí, pasando por San Martín, los principales asentamientos donde viven millones de personas que están padeciendo las consecuencias del plan económico de mi ley, al menos en estos primeros días. Esta pelea ya se había insinuado en la campaña electoral, acuérdense, cuando mi ley atacaba al Papa y los curavilleros hicieron un acto y esto le dijeron. Discutieron sobre lo mismo que fue discutir mi ley a Davos, la justicia social. Es indigno del candidato decir las cosas que se dicen. Decir que la justicia social que se cree la mierda de la justicia social, disculpen la palabra, cuando la justicia social parte del Evangelio, parte de la doctrina social de la Iglesia. Esto dijeron en su momento los curavilleros en ese acto de desagravio. ¿Qué dicen hoy? En el comunicado, insisto, que está subido a la página oficial de la Iglesia Católica. En estos tiempos estamos abriendo comedores de emergencia que se suman a los ya existentes, porque para muchos es muy difícil el acceso al pan de cada día. O sea, sobre lo que ya venía, y hay que decir que los curavilleros habían avisado sobre lo que estaba pasando, cómo la inflación estaba carcomiendo, la inflación del gobierno de Alberto le estaba carcomiendo al poder adquisitivo a los más pobres, ahora dicen lo que vino fue peor. En esto estamos abriendo varios comedores de emergencia que se suman a los ya existentes. Y dicen, porque es muy difícil el acceso al pan de cada día, queremos estar a la altura de lo que necesitan nuestros vecinos. esta polémica es la que va a volver a plantearse en su momento. Piensen que todo tiene como lenguaje diplomático. De hecho, Javier Milley esta semana se conoció una carta donde invitó formalmente al Papa y demostró en eso Milley que sabe que es la Iglesia Católica a través de las parroquias y de lo que hacen justamente los curavilleros que es una herramienta fundamental de contención para lo que se viene para el ajuste y cómo el ajuste va a pegar en la gente sobre todo con un Estado ausente. Porque esta burla simple dice, bueno, el verso del Estado presente el verso de la justicia social sí, claro pero hay que ver quién se banca una vez que se retiran los fondos que se retiran las asistencias quién se banca a los más pobres cuando los más pobres desesperen porque no pueden comer. Esto se va a manifestar en que no puedan viajar cuando vengan los aumentos que no puedan comer cuando no haya asistencia a los comedores sobre todo eso va a tener el gobierno la capacidad de gestión o la sensibilidad para atenderlo por ahora es un enigma pero son los curavilleros lo que le están diciendo hay desesperación por estas cosas. Cuando Milley atacó al Papa el Papa le contestó y saben con qué le contestó justamente con el eje de la justicia social. Escuchen. Síndrome 1933 que narra un poquito el internismo tremendo que había en Alemania después del final del gobierno Weimar y no encontraban quien llevara adelante las cosas y fue Von Pappen el responsable de esto que presentó un político nuevo que hablaba lindo que sedujo a la gente se llamaba Adolfo y todo el mundo bueno probemos con este que nadie lo conoce no conocemos sus raíces no conocemos sus convicciones y todos votaron a Adolfito y así terminamos ¿no? Yo le tengo miedo a los salvadores en historia por eso mencioné síndrome 1933 o sea Adolfito ¿no? Yo le tengo pánico a los salvadores de la patria entre comillas un político que no tenga historia es un político de laboratorio una buena persona pero yo quiero ver tu camino quiero ver tu historia un muchacho no se casa con una chica sin historia una chica no se casa con un muchacho sin historia quiere conocerle la familia de donde viene entonces en la política ¿cuál es tu historia? ¿cuál es tu pertenencia? la pertenencia esa frase del papa fue dicha y quedó perdida en el medio de la campaña todo el mundo se agarró de la cuestión de bueno de Adolfito la verdad lo que estaba diciendo el papa fue lo que muchos de nosotros nos preguntamos en la campaña electoral ¿puede alguien que no tiene ni un gobernador ni un intendente ni un partido político que no tiene trayectoria de gestión puede gobernar? ¿o es como resultó mi ley el producto del rechazo al desastre que dejó el peronismo? esas palabras escuchadas ahora tienen otro valor porque el presidente está encerrado en su creencia y de hecho se ve en la negociación de la ley ómnibus donde va a regañadientes va entendiendo que fue un error mandar esa ley tal como la mandó y que ahora tiene que ir haciendo cientos de correcciones para ver si sale la cuestión del fundamentalismo de mi ley uno dice bueno cuando alguien llega presidente aprende que tiene que moderarse que tiene que tener cintura política por algo le llaman cintura política pero claro todo eso él lo considera parte de algo detestable moderarse negociar ser flexible gobernar ser tolerante es algo que no figura entre las virtudes de lo que él cree que tiene que tener un presidente escuchen esto formarle al imbécil ese que está en roma que defiende la justicia social que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos que la envidia que es la base de la justicia social es un pecado capital y que por más que lo disfraces con un nombre lindo justicia social es una aberración ¿me comprendes? o sea ¿desde cuándo digamos la envidia puede ser algo bueno? esto es lo que yo les digo con fundamentalismo y simplificación cuando uno recorre los papers de buena parte de las universidades o las carreras de ciencias políticas de todo el mundo va a encontrar que los estados modernos son complejos que es difícil que existen los masters los posgrados en políticas públicas que todo esto no se puede simplificar ah bueno terminamos con el estado el estado son todos una manga de chorros los políticos son todos una manga de chorros a ver que ha habido ejemplos lamentables en los últimos tiempos Inza Urralde lo de chocolate Rigau todas las cosas que nosotros vimos sí seguramente pero eso es necesario alcanza para tirar por tierra la construcción de años de legislación y de debate que permitió algunas buenas cosas en la Argentina evidentemente la crispación de los argentinos frente a la inflación generó un voto a ver que hacía mi ley pero ese voto no era un cheque en blanco creo yo para que se destruyeran buena parte de las cosas que hicieron que la Argentina pese a la inflación pese a los desastres que han hecho los políticos siga siendo un gran país donde buena parte de los que invierten acá les va bien y también se enriquecen y si no que lo diga el señor Galperín uno de los principales ricos de América Latina el dueño de Mercado Libre que además tiene la suerte de que el estado bobo argentino le subsidia millones y millones de mangos por una ley de software hecha para alentar las inversiones que tuvieran que ver con alta tecnología cuando uno dice bueno pero Millet le pidió disculpas al papa y esto también es un clásico yo uno diría que bueno que es como un manual del buen provocador armar un escándalo y después borrar el tweet cuando salió de Davos ustedes saben que Millet hizo una especie de retuits hiperquinéticos en uno de ellos se jactaba de que tenía le había crecido el falo tanto que se lo tenían que llevar entre varios después de lo que había dicho maltratando la justicia saciada y diciendo poco menos que el feminismo y la agenda ambientalista era un invento del neomarxismo se sentía orgulloso y daba retuit a estas pelotudeces orgulloso él de todo esto no es que hacía un consumo irónico entonces cuando uno piensa en todo esto dice mano de quien estamos de una persona que fue votada para bajar la inflación no para demoler buena parte del estado que lograron los argentinos ahora fueron los gobernadores que le impusieron que no se puede privatizar YPF y así le van imponiendo límites a sus delirios de romper todo lo que funcionaba en el estado solamente porque era del estado les decía también que la costumbre esta de los provocadores es decir una barbaridad y después pedir disculpas o borrar el tweet entonces ese tweet con el falo llevado entre varias personas ya lo hicieron desaparecer de la cuenta de Milley dijeron che esto fue demasiado pero es honesta ese pedido de disculpas es honesto el pedido de disculpas de Milley al papa ahora le manda una carta invitándolo también le pidió ir a verlo al Vaticano es honesto cuando lo boludea en el foro de Davos es honesto es honesto por ejemplo el pedido de disculpas que hace el nuevo secretario de culto Francisco Sánchez esta historia es muy divertida ahí tienen Francisco Sánchez un hombre que era diputado del PRO por Neuquén que también se jactaba de ser un provocador y que había dicho en su momento que el daño que le provocaba que él no conocía ni recordaba a ningún papa que le hubiera hecho tanto daño a la humanidad porque había nombrado a Raúl Zaffaroni que dicho sea de paso también fue juez de la corte interamericana de derechos humanos además de ver que había sido juez de la corte suprema por más que uno pueda pensar que la doctrina Zaffaroni le hizo mucho daño a la realidad de la inseguridad de la argentina porque en la práctica es un tipo de legislación europea a un estado corrupto o una justicia corrupta como la argentina llena de baches y de bajos presupuestos uno no puede negar que el hombre fue un jurista con libros con un paso por la corte suprema con un paso por la corte interamericana de derechos humanos a quien el papa designó en un momento dado para un cargo académico en el vaticano este señor francisco sánchez que seguramente es un alto jurista dijo que el papa hacía daño era uno de los papas que más daño hacía en la tierra entonces ahora lo nombraron secretario de culto entonces que hizo la de los provocadores ahí está como católico todo mi repudio designación de un ser oscuro como safaroni en el vaticano no tiene explicación política y mucho menos teológica la promoción del mal caso para estudiosos encontrar un papa que haya hecho tanto daño bien que hizo el señor lo que hacen todos los provocadores cuando lo nombraron secretario de culto dio una entrevista donde pidió disculpas pero lo interesante de las disculpas de francisco sánchez nuevo secretario de culto es que dice les leo textualmente que yo lo interpreté como si fuera algo negativo para la política argentina sin comprender las implicancias que en la realidad tiene cada acción del santo padre dice parte de la ignorancia las pasiones y cierta imprudencia me llevaron a cometer ese error me arrepiento y pido perdón la típica de los provocadores cuando no borra el tweet pide perdón entonces uno dice dice que lo hizo por ignorancia y por pasiones y un tipo que se deja dominar por la ignorancia y por las pasiones puede ser secretario de culto si uno nombra un ignorante en un puesto para el cual se supone que se tiene que estar nombrando a alguien capacitado está haciendo justamente lo que durante años se le criticó a la casta política privilegiar a los amigos a los fieles ideológicos en lugar de a los más capaces entonces estaremos frente a una nueva casta que nombra a incapaces o ignorantes porque él dice fue por ignorancia que dije lo que dije sobre el papa están nombrando ignorantes porque tienen fidelidad ideológica o sea una nueva casta gestos de la casta este es el uno de los más este como decirlo de los más chiquitos porque también en el PAMI de Santa Fe nombraron encargado del PAMI un señor que era dueño de un boliche o es dueño de un boliche y que además había escrito durante la pandemia que bueno que el COVID también iba a servir para achicar el gasto del Estado porque iba a matar a muchos viejos el PAMI de Santa Fe ahí lo nombraron entonces al final del día uno dice al final del foro de Davos los suizos los que estaban ahí mirando que miraban la montaña los ricos del mundo los poderosos la gente del Fondo Monetario Internacional que le pedí una selfie a mi ley pero habrán pensado que gente rara estos argentinos tienen un papa argentino que pide por la justicia social y tiene un presidente argentino que dice que la justicia social es una mierda y es un robo y es un choreo gente rara los argentinos ¿por qué lo hizo en mi ley? ¿lo habrá hecho para discutir y para quedar como en la historia como con el que discutió con el papa argentino? ¿lo habrá hecho por una cuestión de megalomanía? ¿lo habrá hecho por una cuestión de fundamentalismo? por ahora para mí esto es incomprensible lo único que sé es que el verdadero enfrentamiento con un no es con un peronismo débil no es con los piqueteros no es con los gordos de la CGT el verdadero enfrentamiento el verdadero enemigo que ha elegido mi ley para la discusión por lo menos para la discusión política ideológica grande es el papa y es la iglesia bienvenidos esto es GPS estamos transitando los primeros días de la segunda quincena de enero y lo que antes era llegar a fin de mes ahora se adelantó 10 y 15 días a partir de lo que es el incremento permanente de precios en este contexto cómo hace la gente para llegar a fin de mes señora cómo le va estamos a mitad de mes llega a fin de mes sí un poquito apretadita ¿qué significa un poquito apretadita? que se llega muy justito hay que limitarse en muchas cosas ¿qué se limita por ejemplo? y las salidas por ejemplo antes salía mucho más una semana una vez por semana comer afuera ahora no se puede una vez por mes y así todo y así todo es una barbaridad no hay límite en precios no hay nada ¿por ahora llega con lo justito? sí y tengo dos pensión y jubilación ¿llegás bien a fin de mes? sí llegamos sabíamos que esto iba a pasar el país estaba detonado veníamos mal el presidente dijo de que esto iba a pasar así que bueno a ponerle ganas a colaborar para salir adelante maestro estamos día 15 ¿llega bien a fin de mes? no no estoy jubilado ¿en qué momento del mes ya empieza a sentir que tiene menos plata? 15, 20 días más o menos la jubilación mía es de 160 mil pesos ¿y cómo hace los días siguientes? hago trabajo trabajo en la construcción algún vecino así porque si no no llego aparte tengo mi hijo que me ayuda un poco gracias ¿usted señora llega bien a fin de mes? no no se llega a fin de mes después del 10 ya no tenés plata y tenés que trabajar extra hacer algo extra y bueno un conjunto de lo que te entra en la casa de varias personas pero igual no se llega hay que hacer magia ¿no? para llegar a fin de mes es imposible es terrible lo que está pasando ¿algunas restricciones que tenga que tener acá a final? un montón un montón un montón y hay que ver las obras sociales hay que ver todo lamentablemente no sé ¿cómo se llega a fin de mes? es imposible es imposible porque como está la cosa muy difícil ¿te quedas sin plata antes de cobrar nuevamente? no nunca llegamos con plata tenemos que ver cómo hacemos lo primero que aseguramos somos las uves entonces cuando nos quedamos sin plata pero podemos viajar ¿cómo llegas a fin de mes? bien ¿llegas bien? sí gracias a Dios con laburo se llega sí hago todo lo que pintura regar se llega raspando con lo último con lo último llegas a fin de mes eso sí ¿le cuesta? cuesta un montón y eso que tenés dos trabajos pero te cuesta ¿se queda sin plata antes de volver a cobrar? por ejemplo ¿hubo meses que le tuvo que pasar eso? sí a veces sí sí ¿y en qué se restenía que sobre todo ahora en el verano? mirá en no pagarle algunas cuentas ¿llega a fin de mes? yo creo que no que hay mucha gente que no llega ¿y tu caso? digamos que tampoco ¿tampoco? ¿qué es tampoco? a lo mejor el día 25 ya está sin plata sí la gente no tiene no hay los precios no tienen nada que ver el sueldo con la canasta familiar no tiene nada que ver con una nena sí ¿cuesta llegar a fin de mes? cuesta sí ¿mucho? y ahí la tenés que te tenés que ir rebuscando lo que antes era el día 30 ¿ahora qué día es? y ya como desde el 15 más o menos sí 15, 20 y el día 16, 18 es como que ya es como que estamos medio hay que cuidar el manguito que tenemos ¿cuándo te pasa eso qué haces? sí nos rebuscamos buscamos la vuelta como para para llegar y bueno ¿cómo se llega a fin de mes? no se llega no se llega imposible aparte que se han jubilado menos todavía ¿cómo haces? nada hay que comer menos a veces es imposible ¿a veces tenés que decir ¿cómo menos? sí 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 porque no alcanza ¿y eso a partir de cuándo te empieza a pasar? 15, 20, 22 ¿y ahora no lo que hace ni por una semana? ¿a vos te parece que 150 lucas te alcanza? cuando un kilo de carne está a 6.000 pesos 7.000 ayer me tocó ir a hacer las compras y yo les pude asegurar que y era sábado o sea que el momento que se supone que va más gente al supermercado la cantidad de conversaciones así que escuché mientras caminaba por las góndolas diciendo gente o sea realmente con bronca que decía una luca un paquete de galletitas y así era todo pero a todo esto atención porque esta gente que está diciendo que no llega fin de mes cuando llegue este fin de mes cuando arranque febrero seguramente van a tener que volver a ajustar sus presupuestos por el aumento del transporte que va a ser un aumento fuerte Hernán que se va a sentir mucho porque va a pasar de cuánto de 70 y pico de mango que está el boleto mínimo a por lo menos 270 efectivamente rolo a ver va a pasar de unos 77 pesos 76,92 para ser preciso a 270 pesos en realidad acá lo que estamos viendo en esta primer placa tiene que ver con cuánto es más o menos el salario que cobra la mitad de los trabajadores argentinos fíjate la progresión ahí está el salario promedio proyectado claro está proyectado al mes de enero esto para qué bueno para pensar cuánto te cuesta ir a laburar en relación a tu salario no en relación al promedio del salario vos mencionabas pasas en blanco esto solo trabajadores registrados claro obviamente los trabajadores no registrados el valor es sensiblemente menor si hay estimaciones y demás y les cuesta mucho más conseguir una actualización claro de 77 a 270 pasa entonces fíjate mirá si yo hago un esquema de 22 días y da y vuelta supongamos que vayan dos miembros de la familia tendríamos que multiplicar el salario por dos si es que los dos trabajan pero supongamos que uno trabaja y el otro va a hacer algo va a visitar a alguien o lo que sea antes te costaba 77 pesos ahora pasaría a 270 en esta primera etapa es decir desde el primero de febrero esto vale la pena mencionarlo porque tal vez en marzo probablemente en marzo tengas un incremento nuevamente y fíjate cuánto te da algo menos te daba de 7 mil pesos estamos hablando de noviembre cuando el salario era más o menos 365 mil pesos un 2% del total y el salto va a casi 6,5% 6,5% un poco menos si actualizamos el salario pero básicamente se duplicaría el costo que vos tenés en materia de transporte sobre tu salario supongamos que vos vivís de repente en el conurbano de 1,9% a 6,5% se multiplica el salario depende del salario como se haya movido en este caso de aumento te toque claro de repente el máximo te diría que 6,5% con lo cual si efectivamente casi que se multiplica por 3% fíjate en este caso si vos tenés 22 días vivís en el conurbano bonaerense entonces yo me tomo el colectivo y después me tomo el tren entonces empalmo las dos cosas pago 77 y pago 48 pagaba 48 anteriormente ahora vas a pagar 270 al primero 130 al segundo exactamente con lo cual pasas de 11.000 pesos que gastabas antes a 35.000 pesos 20 lucas más por mes si y fíjate el salto de 3 a casi 10% claro dedicarle el 10% de tu ingreso al transporte es una barbaridad te diría prácticamente en cualquier lugar del mundo en general el transporte la Argentina es más barato si suele ser más barato en general está subsidiado en la mayoría de los lugares suele estar subsidiado por esta característica hay algunos países donde directamente el transporte público es gratis para que la gente no use auto por los daños ambientales y todo lo que provoca pero ese es el primer mundo está bien en algunos países el tren suele ser subsidiado y en muchos casos directamente no se paga a ver si voy en auto y acá acá viene agarrate un poquito claro acá sí que hay mucha gente que está dejando el auto amigo bueno es que acá empezás a sumar un montón de cosas y todas te subieron todas te subieron mira la nafta si vos gastabas 75 mil pesos estamos haciendo hice un cálculo de si vos vivís en Ituzaingó son unos 30 kilómetros 60 kilómetros y de vuelta es como si dijéramos el primer el segundo cordón sí no es moreno no es la capital supongamos pero también ponés que viene en auto la gente de Pilar que son 60 kilómetros es bastante más más plata al menos en la cuestión de la nafta pero fíjate pasó de menos de 75 lucas a 163 mil pesos el peaje también salvo el del oeste el de la 25 de mayo te aumentó así que pasás de 26 a 33 fíjate que ahí es el único dato que no se duplicó al menos por ahora el garage ya va a llegar el garage un garage hoy en la zona ni siquiera te digo céntrica sino en el macro centro supongamos puede estar entre 22 25 lucas y te saltó al menos a 32 mil 500 el seguro también se te duplicó fíjate que estaba ¿se duplicaron los seguros? sí me la perdí esa se duplicaron ¿sabés por qué? porque están atados los seguros al valor del vehículo y el problema es que los vehículos aumentaron su valor por diversas razones aumentaron su valor básicamente por la devaluación pero además porque los vehículos si querés en el mercado estaban decían desde el sector que estaban baratos hago el comillado siempre llora siempre llora pero fíjate sí además porque lo más indignante de los seguros es que después chocás y siempre encuentras una excusa para no garparte sí y además una cosa lamentablemente que le pasó a mi hijo pero cuando tuvo que cobrar el seguro te lo pagan a dos o tres meses obvio y en un momento de la inflación como la que estás viviendo la verdad que te perdés buena parte de la plata bueno la patente también prácticamente se duplica fíjate los valores gastabas por mes 165 mil pesos y gastás 315 no dejá el auto ¿no? un incremento del 90% claro porque ahí sí si dejás el auto pasás a gastar 17 18 lucas aunque vengas en combi te conviene mucho más venirte en una combi sí gastás casi mira hice el cálculo por día por día de trabajo casi 15 mil pesos 91% 15 lucas por día para venir a laburar 15 lucas es un montón recién lo comparábamos con el transporte público que obviamente sigue siendo más barato pero mover el auto para tener eso tener que tener un sueldo arriba de dos palos y acá te agrego una cuestión supongamos que vos eso te digo perdón te genera otra crisis que es conviene seguir viviendo en barrios cerrados porque además ahí se te dispararon las expensas digo debe haber mucha gente sacando cuentas sí sacando y acá en la cuestión del auto esto le pega básicamente a la clase media ¿no? el que tiene tal vez un autito y demás pero fíjate yo digo bueno no para voy a usar menos el auto me ahorro en naftas y tal vez en peaje todo lo demás lo tengo que pagar lo mismo claro con lo cual arranco el mes con 200 250 lucas para pagar del auto incluso casi sin moverlo supongamos que la mitad de los días digo bueno hoy voy en el auto porque está nublado y tengo miedo o sea para la sumatoria de seguro patente y fíjate son 100 lucas claro entre garage seguro y patente tenés casi 120 pero en garage supone que no lo usás o que lo usás para venir bueno si vos vivís en un lugar donde no lo dejas en garage está muy bien pero piensen que a su vez esto va a obligar a no solo que la clase media que no le dé la guita tenga que dejar el auto para venirse en una combi en un bondi en un tren o como pueda sino que gente trabajadora sobre todo en el interior donde el pasaje ya era mucho más caro va a dejar de ir a laburar porque no le va a rendir la plata escuchen este testimonio tomado al azar en un canal de televisión ¿Vieja para Carlos Paz para Córdoba? No, de Malagueño vengo Malagueño a Carlos Paz Villa del Lago Hace siempre ese viaje digamos Malagueño-Carlos Paz Sí Bueno ¿Y aumentó el colectivo? ¿1.100? Es una vergüenza una verdadera vergüenza ¿Cuánto estaba antes? No, y el último día que trabajo ¿Directamente? Porque no me comen ni para venir por el boleto Ah, una decisión que tomó tras el aumento Obvio, sí Claro, eso es otro panorama ¿Le dan los números? ¿El sueldo con pasión con la... Claro, no se puede ¿Cuánto le salía antes del pasaje? Y tenía 2.000 pesos porque voy a Villa del Lago como el que va a Tanti y ahora tengo 4.000 pesos El doble Claro Toda la semana tengo 28.000 pesos Toda la semana tengo 28.000 pesos ahí se le duplica el costo de transporte Mensualmente 112.000 pesos Comparalo Eso es Córdoba justamente ahí tenemos la placa de cuánto cuesta viajar en Córdoba Fíjate esto es de Córdoba a Carlos Paz esta mujer iba de Malagueño que es más cerca de Carlos Paz de hecho iba un poquitito después A laburar a un lugar donde hay laburo A Tanti, claro y por eso sus valores eran un poquito más altos dijo 2.000 y se le duplicaba a 4.000 pero efectivamente 800 pesos pasó a 1.580 pesos de 10.000 a 25.000 y comparado de nuevo contra el salario que recién mencionábamos prácticamente el 30% de tu salario en este ejemplo en el de la mujer era mucho peor porque claro pero también hay que tener en cuenta que todo este aumento sale del mismo bolsillo que estaba diciendo en la primera encuesta no llegamos a fin de mes o sea por más que el transporte estuviera barato sale el aumento sale del bolsillo que ya no llegaba a fin de mes o sea que por eso la situación es dramática sí y a ver para esa mujer que veíamos recién el problema además o lo que está pensando es por lo que me cuesta el colectivo no me sirve ir a trabajar no lo amortizo con lo cual está bien se ahorra el colectivo pero deja de ir a laburar con lo cual ni siquiera tiene ese ingreso ahora de nuevo si esa persona gasta 130.000 pesos y supongamos que su salario por la tarea que hacía era 200 o 250.000 pesos la mitad se lo come solo el transporte la mitad se lo come solo el transporte por eso efectivamente decía no tiene ni sentido siquiera que vaya a trabajar ¿cómo pegará la crisis económica en la inseguridad? no hay una teoría cabal algunos dicen no, no tiene nada que ver el que es honesto es honesto el que es chorro es chorro hay otros que dicen bueno el único índice que va paralelo al de la inseguridad es el índice de la desigualdad social pero lo cierto es que durante todo el gobierno Alberto Fernández y seguramente aún hoy las principales preocupaciones de los argentinos fueron siempre la inflación y la inseguridad de la inflación ya hablamos ¿qué va a pasar con la inseguridad frente a este nuevo ¿cómo decirlo? cuadro de empobrecimiento general ¿qué es lo que ha pasado? la zona es conocida como las toqueras de González Catán observen ustedes son al menos 100 familias de manera muy precaria viven en este lugar las calles todavía no fueron delimitadas se produjo ayer a las 13 y media de la tarde cuando estos 3 asesinos que portaban armas 9 milímetros comenzaron a dispararles a todo este grupo con el que estamos avanzando ahora caminando donde asesinaron a 5 personas estábamos todos en la reunión cuando empezaron a tirar sin media palabra ¿cuántos disparos que no escucha? ¿cuántas detonaciones? fue como 200 tiros 200 tiros 200 disparos por ahí encima en frente todas las criaturas así como estamos ahora viene un loco arranca el arma y empieza a disparar nunca fue enfrentamiento evidentemente aquí falta una presencia policial en estos momentos y también judicial como para seguir recabando información para poder dar con los autores de 5 homicidios 5 homicidios a plena luz del día a las 3 y media de la tarde cuando el barrio estaba en asamblea las tomas de tierras son uno de los dramas que va a crecer en la Argentina frente a la crisis de vivienda no es un problema nuevo pero está escalando en violencia 5 muertes no es algo común 5 muertes en simultáneo una toma regenteada por gente que se considera con libertad para imponer su ley y llamar a sicarios a tipos armados que cuando los están increpando se plantan y arrancan a los tiros y dejan montones de heridos y 5 muertos estamos en Zárate en una finca llamada Santa Inés a metros de una empresa avícola y los caseros de esta empresa estaban tranquilamente en horas de la madrugada durmiendo empezaron a escuchar alteraciones en las gallinas cuando van a espiar a ver que pasaba bueno dos sujetos le patean la puerta uno armado con un arma de 9 milímetros los empieza a intimar quédense quietos que esto que el otro que hace el dueño de casa 59 años detrás de la puerta del dormitorio una carabina calibre 22 la cual saca automáticamente y empieza a disparar ahí recibe él y su hijo de 29 años dos disparos y estas personas sin saber que la mujer de este hombre todavía estaba en la casa roban 300 mil pesos y algunos electrodomésticos y se dan a la fuga se estima que uno de ellos dos está herido y es intensamente evocado en estos momentos la mujer desesperada después que ve que no escucha que no hay ruido llama al 911 y obviamente ahí los gritos de la desesperación su hijo y su esposo desangrándose en el comedor de su casa un crimen que sucedió en Chascomús y otra vez la violencia adolescente de un pibe que tenía ya antecedentes de intento de homicidio la víctima un adolescente de 16 años termina apuñalado por su mochila los que lo matan también son adolescentes y ya estaban judicializados otra vez volvió a fracasar el sistema soltaron a un pibe y cometió un delito peor apuñalado con una faca tumbera aproximadamente un rayo de una moto metida dentro de un caño esto armó un joven de 17 años al cual no le tembró el pulso para clavárselo en el pecho los jóvenes estaban donde te vamos a mostrar ahora en la plaza de los inmigrantes frente a la laguna de Chascomús festejando 3 de la mañana entre amigos el año nuevo ya había pasado se volvieron a juntar se juntaban cada rato estaban tomando alguna bebida y ahí los atacan 3 personas y los empiezan a correr donde estamos nosotros ahora fue el momento crucial Roque Salpeña para aquel lado fíjate para donde huyó Nicolás desesperado a las corridas cuando lo alcanzan Nicolás está de frente pidiendo por favor piedad de que no le hagan nada sin mediar ningún tipo de palabra lo apuñalan en Virrey del Pino asesinaron a una nena de 13 años hoy a las 9 de la mañana en un episodio que todavía no está del todo dilucidado al menos al menos dos delincuentes llegaron hasta la vivienda de esta familia y en un hecho que insisto es confuso una nena de tan solo 13 años recibió un impacto de bala en el pecho y murió casi de manera instantánea su padre también fue golpeado y baleado los dos fueron trasladados al hospital simplemente de Vita pero desgraciadamente la nena falleció vino uno me puso el arma en la cabeza y me dejó arrodillate arrodillate al piso al piso sacó un precinto me dejó meter la mano en el precinto y me golpeaba con la caña yo escuché los disparos pero no me percaté que alguno dio con mi hija cuando volví la encuentro cuando vuelvo a los 30 segundos cuando el tipo se tira para la calle y se va corriendo vuelvo la encuentro boca abajo apenas respiraba pensé que era el efecto del gas pimienta traté de contener le tocó la espalda la cabeza tranquila tranquila ya pasó ya está ya está se terminó tranquila no me respondió la tenía que dar la vuelta había un charco de sangre le embarré la mano y a partir de ahí ya está nos volvimos locos perdimos la calma esta es la cara de los 6 prófugos que se escaparon de una comisaría de González Catán hace instantes el hombre que ustedes ven con una remera de color amarillo se tiroteó con la policía porque claramente en diferentes operativos están tratando de cazar a estos delincuentes hay dos de ellos que son narcotraficantes este hombre de amarillo hace minutos nomás tuvo un tiroteo con la policía no pudieron finalmente atraparlo y se sospecha que dos de estos detenidos también podrían haber participado de la matanza de González Catán el momento en el cual los delincuentes se escapan delincuentes de alta peligrosidad que a diferencia de lo que cualquiera de nosotros hubiese pensado antes de ver este video imaginaba gente corriendo desesperadamente para alejarse lo más posible no vemos gente que estaba caminando con mucha tranquilidad y hay cada vez donde uno se pone a pensar y dice vienen charlando caminando con tanta tranquilidad es porque saben que nadie los va a salir a buscar hay cosas de inseguridad que suceden en todos lados motochorros entradera fuga de presos suceden en todos lados hay otras que son más comunes o por lo menos son propias de la provincia de Buenos Aires en esto que ustedes acaban de ver solamente han visto las cosas que sucedieron esta semana esta semana no más le agradezco a Javier Alonso que es el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires sucesor de Sergio Berni que ha sido tan habitual en los programas de televisión ¿tenés miedo que la situación social te altere todavía más la seguridad en la provincia de Buenos Aires? bueno yo lo escuchaba en su editorial históricamente la teoría criminológica explica como el incremento de la desigualdad se refleja en un incremento de la violencia y lo vimos en la década del 90 lo vimos en el 2004 2005 ¿se acuerda? después de la devaluación tan fuerte que hubo así que es muy probable que esto vuelva a pasar y también nos preocupa el abogado financiero que tiene la provincia que es la provincia que menos gasto público tiene el abogado financiero producto del recorte general a la provincia pero además el enfrentamiento a Miley-Kicillof exactamente había un fondo de financiamiento a la seguridad ese que nos permitió equiparar los salarios con las fuerzas federales equiparar a la policía que dejó de llegar a la provincia así que eso también agrava la situación porque se va a estar más complicada la situación ¿van a tener problemas con los salarios policiales? ¿cómo van a ser? no, en estos la semana pasada el ministro perdón, el gobernador anunció un aumento del 25% para los salarios de la policía obviamente que nada alcanza en este contexto pero bueno también es un gesto importante porque todo el esfuerzo que estamos haciendo también tiene que ver con priorizar la seguridad ¿no? el gasto de combustible los combustibles aumentaron muchísimo nosotros tenemos que poner la combustible a los patrulleros para que funcione yo te diría que a esta altura es más barato patrullar con drones pero bueno sí, pero no alcanza eso la presencia del patrullero es muy importante y después un tema importante que tiene que ver con el tráfico de drogas con la organización del narcotráfico que está presente vimos la semana pasada a la ministra Burrich que estaba extraditando a la familia del capo narco de Ecuador no es un problema continental está muy presente en la Argentina en todas estas circunstancias también de crisis social la cuestión del narcomenudeo los barrios periféricos acá del conurbano es bien específica uno dice siempre ¿cómo puede ser que hay cola de gente comprando y el policía el comisario nos enteró nosotros en estos cuatro años tenemos 92 mil 98 mil causas 9200 nos dieron resultados positivos nos permitieron encarcelar a las cúpulas de las organizaciones criminales de todo el conurbano mameluco verdura la familia de mameluco chacichán la gente de varela de la plata a todos están todos presos 5500 causas ¿se renovaron? no no esas son las estructuras de la cúpula criminal le estoy hablando después tenemos 5500 causas estamos esperando que nos autoricen allanamientos un allanamiento después de cuatro meses por droga parece ridículo pero estamos pero es ridículo y después tenemos 82 mil causas de drogas están paradas hay 82 mil barrios 82 mil familias que piensan lo que usted dice todos saben donde venden pero no hacen nada sin embargo hacemos las causas investigamos las llevamos a la justicia y las cosas no prosperan ¿por qué no salen? yo creo que tenemos varios problemas el narcotráfico permea y corrompe todo lo que toca eso es así y hay una connivencia en todos los estratos institucionales la policía los fiscales los jueces la política pero hay que hacer algo antes que seamos Ecuador exactamente por eso usted sabe las abismales diferencias que tiene nuestro gobierno con el gobierno del presidente Milley pero estamos convencidos de tratar de construir un entendimiento con la ministra para tratar de luchar por el narcotráfico sí hemos armado unas mesas de trabajo estamos trabajando es muy importante que deje de fragmentarse el trabajo de los fiscales usted tiene un tema de drogas en Quilmes y se usa en manual en la matanza se usa otro manual en Loma de Zamora se usa otro cada departamento judicial tiene un criterio de ese fiscal no se unifican las causas porque no se dialoga entonces es hora de que la procuración no hay algunos equipos conjuntos pero falta una procuraduría a mi entender de crimen organizado porque no es solo el tema del narcom menudo nosotros en la justicia provincial ¿eso no lo puede organizar el poder ejecutivo o tiene que ser el procurador provincial? lo tiene que organizar el señor Contegrán el procurador provincial el procurador que es del PRO todavía sí, bueno es una figura institucional a mí no me importa pero digo no pero era ministro del PRO sí, pero no no importa acá nosotros discutimos cuestiones institucionales y ya le digo estamos tratando de construir por la positiva un entendimiento Pujaro lo hizo en Santa Fe yo creo que va a dar resultado y eso lo que nos va a permitir es que haya un procurador para toda la provincia que establezca una política criminal en crimen organizado usted mostraba recién la toma de 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 la matanza esa toma estaban todos imputados por el trabajo que hizo la policía y la justicia lo seguía mirando como una usurpación de un terreno y había gente que tenía fal que tenía armas entonces eso habría que verlo como una estructura criminal entonces si nosotros tenemos pero sin embargo lo mandan a la justicia civil parece joda bueno por eso tenemos que si se sabe que cuando se toma una tierra eso termina en un asentamiento donde impera la ley el más fuerte el que tiene literalmente el arma más larga y terminan vendiendo falopa ya se sabe que eso va a pasar ¿por qué lo derivan a la justicia civil dictan no innovar y tardan 10 años? bueno por eso tenemos que construir una política provincial que sea un distrito único que esté un mismo criterio con algo que se llama persecución criminal persecución criminal estratégica que pongamos un objetivo que trabajemos que trabajemos junto con la procunar con los fiscales federales estamos armando mesas de trabajo lo estamos haciendo en la matanza también con el ministerio de seguridad de la nación la justicia federal las fiscalías federales si baja un narco de rosario para acá ustedes se enteran o si bajan ya bajaron yo sé que ya bajaron ¿a dónde están presos los narcos de rosario? en Marcos Paz varios ¿y usted cree que no hay no han comprado casas? que no hay bueno por eso los narcos en la provincia de Buenos Aires el narcotráfico está muy atomizado son pequeñas bandas ¿sí? adiós gracias adiós gracias exactamente que no son como en Brasil o como en Ecuador la policía de la provincia de Buenos Aires tiene un control del territorio que es lo que no pasa en Rosario ¿sí? pero el narcotráfico necesita una logística importante en la provincia de Buenos Aires porque el objetivo del narcotráfico es exportar a Europa y Estados Unidos ¿sí? entonces hay una parte que tiene que pasar por acá y eso necesita una logística camionetas de alta gama robadas lugares donde esconderse todo eso se paga con droga esa droga es la que llega a los barrios y se distribuye entonces en Virrey del Pino donde mataron a la nena de 13 años en diciembre hicimos 47 allanamientos metimos presos a todos los dealers de la zona al mes están de vuelta los dealers entonces nosotros en la provincia ¿pero es que salga bajo las piedras? no es que es una cuestión o lo soltaron en la justicia es una cuestión de necesidad es muy rentable es muy rentable gana tres veces lo que un dealer gana tres veces lo que gana un policía ¿sí? entonces van a sobrar pibes dispuestos a vender droga en la provincia nosotros tenemos un techo de cristal en narcomenudas nosotros podemos llegar hasta un punto si después la justicia federal no retoma la investigación si la procuna no retoma la investigación eso no ocurre entonces hay una vocación pero ahí yo te digo cuidado hay que seguir persiguiendo al narcomenudio porque el que te envenena al pibe que vive al lado hay dos venenos inyecta el narcotráfico una es el de la droga ¿sí? que parece una obviedad pero eso hace que los pibes vulnerables sean dependientes vulnerables en términos económicos vulnerables emocionalmente porque hay un montón de pibes de familias que no tienen necesidades económicas que terminan involucrados endeudándose terminan vendiendo y terminan cometiendo homicidio nosotros el año pasado tuvimos 818 homicidios en la provincia de Buenos Aires 90 fueron en ocasión de robo ¿sí? y la mitad de los homicidios fueron por peleas y por ajuste de cuentas entre conocidos exactamente hay una violencia que se vio en el caso del asesinato de Nicolás en Chascomús que un joven que ya había hecho un intento de homicidio con una tijera la víctima en ese momento sobrevivió nosotros lo imputamos lo llevamos a la justicia la justicia lo dejó libre y terminó matando a Nicolás pero hay una violencia que se irradia ustedes pueden googlear videos donde están los pibes en ese esgrima tumbera y un montón de chiquitos de 6, 7, 8 años mirando como se matan entonces hay una socialización una naturalización de la violencia que es esa violencia lesiva que después se transforma en el robo de un celular de una cartera y es esa ley de la serva que se impone entonces hay una lógica del narcotráfico que tiene que ver con inyectar la droga y con inyectar la violencia entonces nosotros nos ocupamos no porque de ahí recluta a su gente exactamente porque además necesita esa violencia porque es la que construye el mercado ilegal que después ¿por qué es tanto robo de auto? ¿dónde van a parar? y bueno ya no hay grandes armaderos como en otra época el robo de autos tiene que ver con lo que hablaban ustedes recién también con el costo de los autos o sea en la medida que era más difícil de acceder a un auto cero kilómetro de acceder a las autopartes importadas se arma un mercado ilegal de autos que vuelve muy rentable los robos hay una vinculación también porque hemos encontrado un montón de camionetas de alta gama que llegan incluso en la frontera con salta y que son utilizadas exactamente a llevar autos el corredor de autos a Bolivia y Paraguay la verdad que hemos hecho una inversión tecnológica importante con este fondo de financiamiento los municipios en alianza con los municipios nosotros tenemos mucha tecnología que supervise y monitorea a los patrulleros a los policías cada municipio tiene su centro de monitoreo como vos los habrás visto los has pasado muchas veces donde cada municipio puede evaluar la estrategia policial que hemos acordado ellos controlan a nuestra policía y también controlan los lectores de patentes de los autos robados todos estos cuatro años hemos creado un anillo digital que nos permite empezar a hacer un monitoreo de los autos lo que nos permite hacer un rastreo de las diferentes cuestiones que van a ocurrir antes que te lo tomen por otro lado exactamente pero sin duda por eso digo me parece que tenemos una oportunidad yo creo que de sentarnos todos en una mesa y de que cada uno de los actores el que piensa que esto solo lo puede solo la policía va a resolver esto se equivoca usted lo señaló necesitamos fiscales provinciales jueces de garantía que nos entreguen los allanamientos más rápidos necesitamos fiscales federales claro hay cosas que si no puede ser que vos te robas un auto te encuentran con el auto robado y dicen yo no sé si usted se lo robó y te vas por encubrimiento pareciera que está todo armado para que los tipos entren y salgan y por otro lado también hace falta una situación yo le hablaba de las 82.000 causas que están paradas ahí hay tres cuestiones hay fiscales que son parte del problema que los hemos denunciado usted sabe que hemos denunciado fiscales de la provincia de Buenos Aires hay fiscales que tienen miedo son parte del problema que encubren narcotráfico cambian la carátula han ido a liberar han ido a liberar narcos de los carabozos de la comisaría nuestra por ejemplo así de así de claro más no le puedo decir demasiado y bueno pero ocurre eso hay fiscales que tienen miedo y que no avanzan por presión política por presión de los mismos narcos y hay fiscales que trabajan muy bien que son los que nos ayudaron estos cuatro años y que están desbordados de trabajo porque tienen 700.000 causas cada uno y que entonces te dicen elegí las 30 que necesitas que las priorizamos y yo trabajo con eso entonces ¿que elegís 30? las 30 más importantes entonces así nosotros elegimos la de los capos de las organizaciones criminales pero eso no es la justicia y bueno pero mire ¿dónde está el igualdad? en principio igualdad de la ley yo recibo 30.000 llamadas al 9.11 y los patrulleros van a las 30.000 llamadas a veces llegamos en 3 minutos a veces llegamos en 40 porque también lo priorizamos porque la provincia es muy extensa pero eso es impotencia por escasez recursos ahora que el fiscal te tenga que decir elegir a 3.000 causas ¿por qué el 90% de las causas la justicia no tiene la capacidad de abordarlo? entonces yo creo que tenemos si queremos frenar el narcotráfico y queremos frenar la inseguridad que está estrechamente relacionada con la capilaridad del narcotráfico tenemos que pensar un sistema judicial que sea capaz de abordar toda la demanda porque si no y además usted sabe que las causas de la policía es un porcentaje de lo que pasa porque no es que nosotros investigamos todo lo que pasa pero si ese porcentaje que investigamos la justicia solo trabaja con el 10% y vamos a estar más complicados queda esa sensación de que no pasa nada exactamente exactamente ¿están siguiendo? porque ha habido algunos intentos y empiezan a aparecer las drogas que en el primer mundo se utilizan para convertir a los adictos en más adictos concretamente lo que pasó con el fentanilo ¿tienen algún seguimiento? bueno el caso de la droga envenenada allí entre febrero en Porta 8 fue un caso que le salió mal y que lamentablemente no supieron cocinarla no, no supieron pasteurizar la mezcla entonces hubo gente que consumió era demasiado fentanilo y por eso la mató digamos pero todavía nosotros no estamos viendo eso de manera estamos muy atentos a ese tipo de situaciones sé que hubo problemas en un barrio de la capital federal acá en la Praga aparecieron algunas cuestiones pero que podían haber sido robadas exactamente pero hasta ahora en provincia eso no lo estamos teniendo si mucha droga sintética se ve también cada vez más que es la que se utiliza en las fiestas y ese tipo de situaciones y bueno eso es lo que tenemos que trabajar atrás de eso como venimos trabajando con la marihuana y con la cocaína la pobreza vuelvo a la pregunta principal ¿la pobreza va a complicar la inseguridad? yo creo que la pobreza no complica la pobreza lo que complica y está complicado está demostrado es cuando se dispara la desigualdad la inequidad entonces yo escuchaba el inicio de ese editorial respecto del debate de la justicia social y eso la verdad que las sociedades más seguras son las sociedades más cohesionadas los países nórdicos por ejemplo donde existe una idea de equidad existe una fuerte intervención del Estado pero bueno vamos a ver cómo se traducen estas ideas en un modelo de sociedad todavía estamos empezando lo que sí nos preocupa es la fuerte cuando la gente se queda en la calle se queda en la desesperación que no alcanza es capaz de hacer cualquier cosa eso más que la pobreza son los picos agudos de las crisis los que generan esta violencia y hay otro dato que cuando la gente se queda en la calle tarde o temprano se encuentra con las dobladuras exactamente y sí porque hay que apagar o para venderla o para consumirla o las dos cosas exactamente exactamente mire nosotros algo de lo que usted señala asociado a todo esto el problema de los jóvenes nosotros aprendemos 40.000 jóvenes por año 40.000 jóvenes niños niñas y adolescentes menores de 18 años que transgreden la ley penal 40.000 40.000 hay 1.300 imputaciones para 1.400 jóvenes 500 van a un instituto 400 tienen medidas transitorias 400 vuelven a la casa los 38.000 600 700 restantes son directamente el fiscal le dice entréselos a la familia sin tener en cuenta si la familia es parte del problema el pibe no se sentó a hablar con un fiscal y le estoy hablando de pibe de 12 años con un arma de fuego que robaron una moto no le estoy hablando de travesura de haber roto un vidrio y bueno nosotros en principio lo que hicimos fue construir información ¿sí? cada pibe que aprendemos hay todo un informe socioambiental que se hace hacemos todo el análisis de todas las características criminológicas juntamos un año de experiencia fuimos a ver la familia ¿con qué nos encontramos? con padres que no se pueden hacer cargo de la crianza de sus pibes desde los 5 años o sea son pibes que están rotos que fueron en muchos casos vivieron el abuso sexual a los 5 o 6 años que la escuela primaria más o menos lo va conteniendo pero que cuando va terminando esa escuela primaria el pibe empieza a estar en la calle y en ese estar en la calle empieza a ranchar lo vimos en el caso de Morena ¿se acuerda usted? sí claro donde había un grupo de pibes que habían estado consumiendo dos noches seguidas o sea dos días seguidos con sus dos noches y sale el día y bueno vamos a comprar a ver que consumimos porque es la forma que tienen de aplacar lo que les pasa y hay mayores que los utilizan porque le encargan el delito a ellos pero hay que hacer con esos pibes que son en el ejército de reserva de la delincuencia pero por eso yo les muestro como la droga envenena a los padres los pibes terminan en la calle se empiezan a socializar en esa violencia en las ranchadas por los adultos que hicimos nosotros con toda esta información la georreferenciamos el ministerio de educación empezó a construir centros el ministerio de educación de la provincia instaló 300 centros de revinculación con esos pibes que están haciendo un trabajo muy importante en los barrios más violencia con la escuela de esos pibes que vuelvan a la escuela que vuelvan a un sistema está muy lejos de la escuela que empiecen a ir que empiecen a aprender a leer a escribir programas de deportes cuando uno empieza a hacer los números más duros no son tantos pibes para un municipio pueden ser 200 pibes yo le diría ¿qué tenemos que hacer con eso? ¿qué haces con la familia? y bueno las familias por lo menos son adultos están en una situación de salud mental ¿qué haces con ese pibe cuando vuelve a la familia? bueno no pero por eso para mí me parece que hay necesariamente hay que dar un debate Rolando pero hay pibes que no pueden seguir estando con familias que les hacen daño históricamente fue algo que la Argentina hizo separamos a pibes de su familia que había familias que les hacían daño ¿y qué cambió? ¿cambió la noción? no, yo creo que se hace con el expediente fácil y bueno que hubo algo con la familia yo creo que se hace en un punto en otro punto es la misma desidia que vemos en los otros temas que también llega acá hay municipios que trabajan muy bien esto con los sistemas locales hay municipios que tienen más deficiencias y después mirar la baja de la edad de imputabilidad es mirar por el ojo chiquito por un agujero chiquito para mí vos te das cuenta que este problema es más grave estás en contra no, no sé a mí me parece que tenemos que cambiar el sistema no creo que bajar la edad resuelva esto que yo te estoy contando porque vos fíjate antes de llegar a eso se puede hacer más prevención no, yo lo que creo es que vos podés bajar digo, de hecho el nuevo código hace una diferencia entre los 13 y los 16 años y los 18 hay un montón de cuestiones que ya se discutió esto pero la pregunta es ¿cuál va a ser la respuesta el Estado para encaminar la vida de estos pibes? ¿sí? porque hay pibes que tienen que estar en institutos de encierro como están hoy hoy ya existe eso y hoy un pibe de 14 años que asesina a alguien va a un instituto de encierro no es que es imposible y la ley lo permite hacer eso lo que hace falta es que haya jueces que tomen la decisión pero así todo necesitamos algunos programas intermedios para evitar esta situación dramática que tiene que ver también con el narcotráfico para evitar que esos pibes lleguen a esa situación por ejemplo lo que hacen los curavilleros con los hogares de Cristo que vos lo conocerás todo ese fenómeno estuvimos cuatro años defendiéndolo porque los narcos lo que hacían era hackear a los hogares de Cristo vendiéndole droga en la puerta de los hogares de Cristo incluso atacándolos con balaceras y fue un trabajo muy importante el que hacemos todos los días para evitar esa situación pero es un fenómeno muy complejo por eso te digo en la provincia de Buenos Aires a mí me parece que tenemos que poder tomar el narcotráfico como principal preocupación la ministra está de acuerdo con esta situación y tenemos que sentar a todos los actores en la mesa estamos haciendo estas reuniones en principio serán por distritos y tenemos que hacer que cada uno haga lo que tenga que hacer para que esto salga adelante está bien gracias por venir gracias Rolando ¿qué pasa con los remedios? atención porque otra de las cosas que está mostrando una postal diferente cuando uno va a la calle es el costo de los remedios muchos farmacéuticos nos empiezan a decir la gente pregunta por los remedios tiene viene con varios medicamentos en la receta pero de los tres se lleva uno se lleva dos y nos terminan contando que toman los remedios cuando pueden porque no tienen plata por el aumento de precios y el alza en la inflación dos de cada diez personas no pueden comprar medicamentos esenciales vinimos al barrio porteño de la Chacarita a averiguar cómo hace el ciudadano de pie para hacerle frente al ajuste ¿nota que la gente se cuida más a la hora de comprar medicamentos? sí, sí hay gente que no le alcanza vienen en precio y se van averiguan porque hay un relevamiento que dice que de cada diez personas dos no pueden comprar medicamentos esenciales ¿usted lo nota eso? sí, sí sí, se nota sí, sí por obra social por lo general compran el problema es cuando no tienen obra social que no les alcanza el dinero ¿y qué te dicen? por ejemplo segunda marca no llego no llego o si hay otra marca más barata directamente no lo llevan sí, sí pago en efectivo tarjeta después de la mitad de mes es tarjeta ¿notas, digo, a la hora de comprar medicamentos el alza de precios? sí, muchísimo la verdad que muchísimo pero bueno, es que se hace ¿te manejas con obra social? ¿cómo lo haces? ¿directo? sí, efectivo efectivo ¿tarjeta? a veces la de débito la de débito sí hay un reglamento que dice que de cada 10 personas dos tuvieron que dejar de comprar medicamentos esenciales la verdad que con esta situación que estamos no sé ni ahorrar medirnos y que haya para la comida para los chicos más que todo hay gente que puede hay gente que no por ahí tenés gente que por ahí te pregunta mucho los precios y lamentablemente no puede acceder con el tema de las marcas recién nos decía un compañero primeras marcas segundas ¿averigua mucho eso? sí, igual acá nosotros tenemos variedad y siempre cuando viene la gente tratamos de ofrecerle siempre para que pueda llevar la medicación le damos todas las opciones la farmacia cuenta con medicamentos como para poder ofrecerle a cada uno de acuerdo al bolsillo y que pueda llevar la medicación que necesita tarjeta de crédito débito ¿qué tipo de compra observás? de pago digo no, a veces depende mucho por ahí la fecha si bien acá la gente por ahí maneja por ahí un poco más el efectivo por la zona y demás se va ajustando nosotros tenemos todas las formas de pago así que el que puede de acuerdo a la situación va abonando como puede hola, buen día ¿cómo está el tema en la compra de medicamentos? hay un informe que dice que de cada 10 personas 2 no pueden comprar medicamentos esenciales ¿lo notás eso? sí, se nota sí, sí hay mucha crisis la gente busca mucho precio y de 2, 3 cosas que compran se llevan una ¿y qué notás en el consumidor respecto a las marcas? ¿se vuelcan a las segundas terceras marcas? y sí sí, pues es lo que te decía antes con el tema de buscar precios se buscan laboratorios más económicos igual así todo está duro con lo más económico también la gente intenta buscar siempre la primera marca y si no se puede por el precio buscar otras alternativas consultan el precio y van a buscar otras farmacias quizás o vuelven después después de comparar los precios sí, están buscando precios ¿qué dirás a lista señora? ¿cómo están los precios? nada, los precios se están cambiando todo el tiempo es una locura desde el 1 de diciembre no dejan de cambiar ¿y cómo ves a la gente que viene a comprar? ¿se cuida mucho? te cuida te pregunto 800 veces los precios acá por lo menos conservan algunos descuentos gracias a Dios hay laboratorios que también por ahora tienen descuento y con eso más o menos lo van solucionando pero te preguntan fácil tres veces de hecho hay mucha gente que ahora antes no le pedía ayuda a sus hijos personas de la avanzada que necesitan ayuda ¿y a la hora de pagar tarjeta de crédito débito efectivo? por ahora acá aceptan débito mercado pago efectivo todos los medios de pago posibles ¿qué visión tenés? esto es algo real personal yo no creo que mejore por ahora no lo creo no lo veo así es muy parecido a lo que ya nos pasó hace tiempo claro porque es difícil medir el impacto del aumento de los medicamentos porque tienen que ver según la necesidad de cada uno pero lo que si se sabe y esto lo ha estudiado mucho la teoría económica clásica es que en teoría al menos la demanda del medicamento es inelástica o sea que por más que aumente el precio uno lo tiene que seguir comprando porque lo necesita pero como siempre decimos en la Argentina se queman todos los manuales económicos y la necesidad de la gente hace que aunque tengan que consumir ese medicamento porque tienen hipertensión diabetes colesterol alto artrosis lo que sea lo dejan de tomar porque no pagan plata y esto Hernán es por la magnitud de los aumentos de precios 20% de caída del consumo claro cuando uno lo piensa en otros en la economía si vos se lo explicás a un señor sueco dice no puede ser que caiga la demanda de medicamentos en alimentos yo digo cae 20% el consumo de carne bueno tal vez lo supliz con otra cosa claro o bueno de repente un corte más barato en este caso me llamaba la atención lo que decían varios de los farmacéuticos parece te acuerdas la lista de Lázari que te decía camine 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 pero con los medicamentos no podés entonces la gente va y pregunta cuál es el precio del medicamento para determinar si lo compra o no lo compra realmente es llamativo la caída mencionábamos del 20% mirá hubo varios aumentos el primero fue a mediados de noviembre el gobierno eso es la curva de aumento si mirá ah parece joda a todo el mundo que se la mostré no lo podía creer fijate los dos saltos que tenés en noviembre y en diciembre claro el gobierno el anterior gobierno autoriza 15% mediados de noviembre cuando gana Milay antes de fines de noviembre hay un segundo aumento del 12% acumulado al anterior así que suma prácticamente o llega prácticamente al 30% y eso es porque especulaban con la devaluación yo te diría que en parte la devaluación y el problema principal es que vos ves los bastones más cortitos que estaban topeados en el marco del acuerdo con el gobierno es decir eran autorizaciones de incrementos acordadas entre los laboratorios con el gobierno por eso tiene esa evolución claro hacia el final si te fijas la curva tiende a ser más cortita dijeron bueno ahora que está liberado el precio aplicamos estos aumentos en noviembre de hecho hay dos aumentos no uno dos aumentos en diciembre en la primera quincena hay un nuevo aumento del 41% que estamos ahí viendo pero esto hay alguna política especial del gobierno en materia de medicamentos que haya estimulado los aumentos o solo el retiro de los controles solo el retiro de los controles a ver en general el sector suele decir que sus costos están en buena medida dolarizados ahora cuando apreciaste el tipo de cambio es decir cuando planché el tipo de cambio de hecho vos tenés por ejemplo en la curvita hacia el final previo a los saltos importantes el dólar está fijo con lo cual de todas formas tenés incremento o sea depende el momento te dicen una cosa u otra falta el 10% aumento de los primeros días de enero todo ese aumento suma el 100% que es básicamente y esto es indistinto si son medicamentos que se producen acá o se importan porque en la Argentina hay que decir que en la Argentina debido a que no paga patentes digamos porque hay buena parte de un agujero en materia de patentes en la Argentina una discusión que hubo en los tiempos del menemismo que arrancó y buena parte de los medicamentos en la Argentina no pagan patentes o la pagan más o menos la Argentina no te digo es una potencia farmacéutica pero es un lugar donde hay buenos laboratorios que fabrican buena parte de los remedios no es que los remedios se importan en general por ahí se importan los principios activos pero acá hay buenos laboratorios si y de hecho es una industria que pretende exportar y en buena medida exporta con lo cual tiene un buen desarrollo pero a nivel local esto ha significado está bien pero quiere decir que si todos los periodos anteriores que había inflación no aumentaban que perdían plata no no y entonces bueno tenés un nivel de concentración importante también en los medicamentos los primeros 10 deben facturar pero es gente es gente enferma le aumentaste 25,40 75% en dos meses a la gente enferma los medicamentos si antes con esos aumentos no perdía plata a ver los aumentos incluyen además todos los medicamentos es decir un medicamento específico que consume un jubilado hasta la aspirina hasta la aspirina en general los promedios son más o menos similares y cuando hay un incremento de medicamentos se generaliza se aplica prácticamente a todos los productos no es que vos tenés bueno a este 10 y a este 8 como tal vez lo ves en el sector de los alimentos en los medicamentos la decisión es un aumento por ejemplo del 41% y se aplica prácticamente a todos los productos a todos los medicamentos tal vez algunos muy específicos y muy caros tienen una dinámica específica pero te diría que el 98% está dentro de este paquete esto que nosotros decimos no es una impresión digamos no es solamente que lo dicen los farmacéuticos es una impresión el propio ministro de salud de la provincia de Buenos Aires Nicolás Kreplak lo confirmaba esta semana en declaraciones radiales hay un aumento de puestos en el precio de los medicamentos que en los últimos dos meses superó el 100% y en el total del año 20 estuvo arriba de los 320 puntos y la verdad que superar a un año de inflación tan grande por más de 100 puntos de inflación realmente es un problema muy grande porque el medicamento no es un bien de consumo simplemente sino que es un bien social que aquella persona que le dice a un profesional usted tiene que tomar tal medicamento no tiene la posibilidad de elegir si lo quiere consumir o no simplemente tiene que ir y conseguirlo porque en principio uno entiende que si un médico se vendita es indispensable para su vida entonces que hayamos tenido una desregulación de los precios de los medicamentos pone a la situación de accesibilidad a la salud tan grave que tuvimos en el último mes una caída del 20% de la compra de los medicamentos en farmacia esto quiere decir que 2 de cada 10 personas no compran esa medicación que precisan que puede ser que sea para la diabetes para la protección para el colesterol que hacemos en los medicamentos crónicos que si no se puede hacer los tratamientos llegamos al desarrollo de enfermedades que termina en las guadias el infarto el infarto que puede haber sido prevenible 100% por encima de la inflación digo hay que aumentar 100% 300 100 por encima del 200 de la inflación 100 puntos sí 302 creo que te da con precisión en el mes de enero y además concentrado en el último tiempo esto bueno cualquier persona que fue a la farmacia en el último tiempo se dio cuenta del impacto porque es inevitable una cosa que va a ir a comprar dos remedios me salieron 50 lucas claro en el caso de los y acá hay una cuestión importante para mencionar que tiene vigencia y que es bien importante la cobertura de los jubilados sigue teniendo vigencia esto es muy importante porque imaginate que con estos valores al jubilado no se le cubre el medicamento bueno que fue lo que pasó en un momento durante el macrismo que le habían sacado una parte de la cobertura claro se saca una parte en realidad se asocia a la jubilación que tiene cada uno y demás y tiene cubierto algunos medicamentos bueno después finalmente se vuelve a cubrir la mayoría de los medicamentos y te permite esto que vos vayas a la farmacia imagínate vos vas y compras 50 mil pesos de medicamentos y tu jubilación es 150 ah claro te caen morir no te caen la comida el alquiler viajar todo todo te falta todo esto todo esto que es lo que pasa con la imagen del presidente Javier Milley porque cuando nosotros salimos a la calle encontramos dos dos tipos de respuestas todos dicen bueno la situación está complicada pero algunos dicen bueno Milley ya lo había avisado y otros dicen che hagan algo urgente Tito Backman que midió un poquito este que pasó en este primer mes y pico con la imagen de Javier Milley que te dan que te dice esto hicimos tres mediciones esto es importante el punto cero 10 de diciembre hicimos una 10 15 días después cuando empezó el DNU y empezó a dar vuelta que se venía una ley omnibus y otra la semana pasada Milley arrancó con una imagen de casi 61% 50.8 había ganado con algo más del 56% es lógico que despierta expectativas ¿no es cierto? alguien que ganó ganó muy bien ganó por más de lo esperado había se hablaba de mucha paridad terminó ganando por casi 11 puntos la segunda medición ya baja baja bastante baja al 54% y esta última medición baja al 52% pero ya tenemos dos datos asociados igual sigue siendo alta bueno ¿qué es lo que están dando? y ahora veamos otros indicadores estratégicos de esta de esta encuesta porque hay que hay que verlos porque esto te da la perspectiva de lo que está pasando en primer lugar para que la gente lo entienda a mí no me gusta llamar grieta lo llamo polarización pero llamémoslo grieta para que la gente lo entienda se polariza cada vez más la grieta cada vez es más profunda ¿y esto qué significa? el segmento de los oficialistas no crece son oficialistas desde desde el 10 de diciembre y ahí quedan parados en 45% un núcleo duro un núcleo duro que ahí tiene el 30% propio y 15 puntos más que le agrega Macri que de alguna manera está atrás de todo esto no como a él le gustaría o sea, estamos hablando un 45% es un núcleo duro fiel crece el segmento opositor del 35% pasa al 45% no hay lugar para los tibios en este espacio y baja 12% el segmento de los independientes que en una primera estancia son los que más apoyaron bueno, vamos a darle le quiero preguntar un poquito aquí a Luis Rosales ¿qué estás viendo vos que conocés de cerca cómo nació el fenómeno de Milley? ¿estás viendo que está haciendo lo que él pensaba hacer? bueno pensaba con toda tu editorial muy muy acertada muy profunda de de Davos tuya yo pensaba que Javier Milley está ahí en su mejor momento eso es lo que más le gusta hacer a Javier lo que más le gusta es provocar pero es un presidente bueno correlo correlo de ese lugar vos lo votamos o lo votó la Argentina Javier Milley si no y es ese combo que viene así es pensar que hizo una carrera meteórica en Twitter en las redes sociales sigue prestandole muchísima atención a eso se vio esta semana bueno récord de retweets si hay una un tema que tiene que gobernar también esa es otra mitad de la moneda vos decís que no tiene un community manager es él en persona no es él en persona seguro 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 ahora hay algo que son la no sé tal vez el signo la característica de los tiempos que esto que marca Backman no está tan mal los números de Milley se sostienen mucho por ese tipo de construcción así es por una construcción absolutamente distinta diferente de lo que haría un político tradicional un presidente tradicional ¿en qué se parece a Trump Milley? en eso que es disruptivo Trump hace cosas en la política americana que son ya están acostumbrados un poco norteamericanos a Trump fueron cuatro años de presidente lo están volviendo a votar lo están volviendo por eso te digo pero ya están acostumbrados no es tan novedoso como Milley todo lo que hace es novedoso bueno porque es la primera vez que lo hace seguramente dentro de un tiempo ya estaríamos acostumbrados a que en los foros internacionales va y dice cosas que nadie hubiera dicho en un foro internacional que nadie hubiera dicho ahora estoy seguro que festejó Javier Milley la repercusión de esa pateada de tablero que hizo bien mal te guste no te guste sirva o no sirva en un foro absolutamente está bien pero hay una cosa así donde yo creo que está basada en premisas equivocadas atrae inversiones que es lo que necesita la Argentina porque los presidentes van al foro de Davos a decir nuestro país es confiable y pongan guita bueno claro él aprovechó él no fue a eso a ver en el fondo hay toda una gama de empresarios nuevos en el mundo entero que son también disruptivos tipo Musk Elon Musk Elon Musk viste que lo festejó y todos ellos festejan mucho este advenimiento de uno muy parecido a ellos como presidente de Argentina si si está bien pero una cosa es festejarlo y otra cosa es venir y ponerla bueno ese es otro tema ese es otro tema el capital es cobarde ha sido un embajador de Estados Unidos en la Argentina esto redunda en inversiones inmediatas a la Argentina ahora si ha redundado en que Milley yo te digo hay interés ahora en una biografía en inglés de Milley por parte de una editorial muy importante seguramente porque es un fenómeno raro disruptivo distinto Davos pasa normalmente inadvertida para el gran público salvo aquel lector de noticias específicas o un ratito de los noticieros centrales que pasa en Davos bueno este personaje pateó el tablero y llama la atención es bueno o malo para los ciudadanos o los habitantes los humanos que están siendo gobernados por este señor vaya a saber si es bueno o malo pero digamos que es disruptivo disruptivo él hizo un discurso él pretendió instalarse como una referencia del libertarismo mundial digamos lo hizo deliberadamente lo es lo es en el libertarianismo digamos que es una expresión a ver un liberalismo extremo claro el anarcocapitalismo es como dentro de las gamas de la izquierda y si un socialismo un socialismo moderado un socialismo más extremo él se define como narcocapitalista bueno él es narcocapitalista y bueno él es dentro de las escuelas liberales es la más a la derecha posible o la más libertaria los Estados Unidos libertarios Trump no se considera libertario en Estados Unidos los libertarios tienen poco poder político poco poder de llegada política integra la bancada de los republicanos y Trump es un a diferencia de Milley conquistó uno de los partidos principales y ahora lo tiene súper dominado viste que ayer renunció recién renunció de Santis a su candidatura tiene el camino expedito Trump para ser el candidato republicano leía recién que se va a poder dedicar a lo que le interesa que es defenderse en los juicios y competir contra Biden no perder el tiempo en la interna republicana eso es lo que anda diciendo Trump en estos días es parecido a Milley en cuanto a que es disruptivo pateador de tablero ahora tiene en lo económico es diferente en lo económico sí, claro es diferente economía más cerrada de alguna manera es un proteccionista proteccionista economía más cerrada y además en la construcción o en la en la historia de vida es diferente los trampistas te dicen Trump construyó un imperio bueno malo distinto pero construyó un imperio los 300 millones de dólares que le dio de su papá los transformó entre 3 mil y 10 mil millones en esa salvaje economía competitiva que es Manhattan la isla de Manhattan ahí en el centro de Manhattan él hizo entre 3 mil y 10 mil millones de dólares y después conquistó a uno de los dos partidos lo conquistó por completo lo sedujo eso le da diputado senador sí, sí, sí le da estructura le da una gran estructura o sea no es un antisistémico puro y ya no es y además fue proteccionista acordate que fue proteccionista con China fue proteccionista tomó medidas keynesianas en las respuestas algo de esto los que lo apoyan comparten estas ideas no hay un núcleo duro lo que tiene lo que tiene Miley por eso yo digo hasta donde va esto se está tensando cuidado con esto porque acá además acá dentro de todo esto está la gente y como la gente como los argentinos se van metiendo acá Miley tiene un perfil de público muy heterogéneo muy heterogéneo esto es lo que lo caracterizó siempre y por eso pudo ganar y ganar especialmente cuando Macri y por el hartazgo del fracaso del peronismo la versión del peronismo que fracasó bien bien de punta a punta bien con ese fracaso con una inflación altísima la gente llega acá con muchas expectativas de cambio ahora ¿qué significa hasta donde puede viene hasta donde la gente soporta hasta donde soporta este nivel de inflación hasta donde el sistema puede soportarlo sobre todo un presidente que vino a bajar la inflación y la está subiendo por eso y hay otro dato de la realidad yo la última vez que vine acá me acuerdo que les dije cuidado porque hay un 35% que no llega a fin de mes y antes antes de las elecciones había un 35% que llegaba con lo justo bueno hoy esperá hoy ese 35% que no llega a fin de mes sigue no llegando a fin de mes pero llega al 50% el que llega con lo justo esto es lo que está presionando ahora porque está empujando por ahora entonces la pregunta esa ¿cuándo se va a producir esto? mi ley tiene que tiene que entender o cuando no no sé o cuando haya alguna señal para ese sector de que el esfuerzo vale la pena que vale la pena y bajar la inflación algo que baja la inflación una señal concreta perdón o que aumentan los sueldos o algo porque el problema es la puja distributiva también hay un elemento que durante toda la campaña funcionó mucho con mi ley y también con Trump con Bolsonaro en eso si son parecidos rolo todos los antisistémicos que es por ejemplo esto de es difícil decodificar todo el discurso de mi ley que desde el punto de vista ideológico tiene una coherencia total de gusto o no es extremista es extremista a propósito provocativamente toca el tema del feminismo del cambio climático a propósito la mayoría de los liberales no estamos en posiciones tan extremas en esos temas es como en la gama de las izquierdas que si vos lo confrontás a un socialista español con Del Caño van a haber diferencias enormes y los dos son de izquierda ahora lo que si funcionó a lo largo de la campaña en toda la carrera de mi ley es que este tipo más allá de la decodificación que por ahí es compleja y no la hace la gente si da la sensación de rebelde de disruptivo y ese es un valor obviamente ahora es presidente es presidente y tiene que demostrar que además resuelve los problemas es un valor si le va bien claro no le vaya mal pero cuidado pero digo en la campaña se verificaba que cosas que sin demasiado sentido que para otro podía ser un error para mi ley Bolsonaro al contrario al contrario lo alimentaba lo fortalecía porque mira este que se anima a el último dato que les quiero dar porque esto es muy importante para entender este fenómeno en esa heterogeneidad que yo te digo hay un 30% que es el núcleo duro ese 30% que está con puentes incluso hay jóvenes y hay peronistas ahí adentro peronistas desilusionados si lo querés llamar 30% que lo votaron en las PASO lo votaron en las Generales y lo votaron en la en la segunda vuelta electoral en el balotaje pero cuidado que hay 15 puntos más ahí arriba y llegó a ser 25 y llegó a ser por eso ganó que son que son los que lo votaron desde desde el macrismo desde el voto desde el voto Ullrich claro claro que no lo votaron por él solamente hay un 15% más o menos hoy 15% ya perdió 10 ya perdió 10 tenía 25 cuando lo votaron pero los radicales uno puede decir ahí están metidos los radicales ahí están metidos los radicales ahí están metidos todos juntos por el cambio que fue ahí que ganó ahí ganó el antiperonismo al miedo que les podía producir Milley porque el disruptivo produce miedo esto es una realidad en términos norteamericanos se diría que Patricia Bullrich en Doors apoyó decidió apoyar oficialmente fue un apoyo muy oficial y atrás Macri moviendo los piolines eso le dio a Milley una cierta le dio a los votantes de Patricia Bullrich una cierta garantía de que Milley era votable bien y ahí empieza el problema y ahí empieza el problema claro pero había miedos había miedos ahora pero lo que vos planteás y esto es lo que te quiero decir esta tensión que se está produciendo se produce en esta primera instancia no adentro de Milley solo un 3% de los que votaron a Milley hoy perdieron su imagen positiva no les gusta y 10% no aprueban su gestión le sigue gustando el personaje pero no al personaje lo miran más o menos pero la gestión les da miedo uno de cada diez de los que lo votaron mirá que está empezando a cambiar pero cuidado porque hasta donde ese 25% que ya se convirtió en 15 lo va a seguir apoyando es que la clave están los pobres que votaron a Milley exactamente porque hay que recordar que Milley gana porque perfora el voto del peronismo y logra romper la base electoral del peronismo sobre todo en la parte más pobre o gente sin laburo en blanco que termina votando a Milley pero esa parte tradicional votante del peronismo como cuánto lo aguantará si ese es el otro tema cuánta paciencia puede tener 100 días 6 meses cuánto no sé esto es un tema cualitativo no cuantitativo por eso la discusión ahora vamos a dar una vuelta y lo vamos a preguntar al economista ¿cuándo se ven los resultados? de la baja de la inflación la expectativa es que esté en el segundo semestre yo diría que en el primer semestre es prácticamente imposible que baje demasiado la inflación puede fluctuar naturalmente pero ya tenés un enero bastante complicado la inflación mayorita dio 54 ¿qué pasa si hay una devaluación? bueno hay una devaluación pero barajamos y damos de vuelta empiezo de vuelta más o menos ojo porque en realidad hoy estamos hablando de un pass through de un pase a precio de la devaluación bastante significativo probablemente una devaluación en marzo o abril si los salarios no se recuperaron demasiado el impacto en precios sea menor ¿qué tiene esto de positivo? y mucho no básicamente lo que estoy diciendo es en la medida que la gente no tenga plata la devaluación futura tiene menos impacto en precios porque no hay forma de llevarlo a precio ahora Rolo hay un punto que vos tocaste en tu editorial que diste exactamente en la tecla mira el único tema que en la campaña electoral la única bala que le empezó a entrar realmente a Millet dentro de estas de estas particularidades de los candidatos antisistémicos que normalmente todo lo que a otro perjudicaría a los antisistémicos muchas veces lo alimenta son paradojas que no entendés cómo puede ser que todos los medios en el caso de Millet no fue así la mayoría de los medios lo tenía a favor durante toda la campaña pero en los otros casos estuvieron los medios en contra cómo puede ser y les pegan le pegan cosas que dañarían muchísimo a un candidato normal en estos casos te alimentaban la única bala que entró fue la del Papa que él salió a pedir disculpas fue la única bala que entró cuando dijo que era el maligno la encargación del maligno de la tierra yo me acuerdo pero lo dijo así que lo dijo y pareciera que el debate con el Papa es parte de su concepción del mundo yo me acuerdo haber estado mirá te voy a contar yo estaba en el estudio de Viviana Canosa en Canal 9 acompañándolo a Millet en ese momento éramos amigos éramos compañeros de andanzas políticas cuando recién si te fijás la cara cambia en el año finales del 2020 cuando fue a esa entrevista me acuerdo después volvíamos en el auto le pregunté Javier me parece ¿para qué? ¿no se te fue la mano? no no creo que decir que el Papa era el maligno de la tierra ¿cuánto asuma esto? si lo asustó a Rosales estamos jodidos no porque yo entendía que yo entendía que yo entendía que yendo con estando con Millet era una una frazada corta siempre había cosas que eran muy complejas muy difíciles de comprender vos sabés que yo me dedicaba mucho tiempo a la consultoría política a la estrategia electoral wow pero con Millet funcionaban cosas que normalmente uno no recomendaría pero esto lo conversamos y para él era esencial era esencial era esencial hay una hay una pulseada ideológica de fondo con el pensamiento entre comillas antiliberal de Francisco pero eso puede ser un intelectual alguien que escribe libros bueno en ese momento era un tuitero que recién entraba en política pero hay una cosa ahí de competencia de quien es el argentino más importante no 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 creo no creo tenés que para entender para entender lo que está haciendo Millet para entender lo que está haciendo Millet en Davos tenés que tenés que meterte en el mundo de los libertarios en las redes sociales que es un mundo que podés estar todo el día metido allá adentro peleando y discutiendo y peleando muy fuerte y Millet era el campeón mundial de eso es campeón mundial y te digo que tiene levanta seguidores con estas posiciones seguidores en todo el mundo en idiomas de los más diversos él tiene como estrategia eso yo creo que a él le gusta mucho eso le gusta le gustó siempre mucho eso mover las agujas lograr con Gloria Álvarez esta chica de Centroamérica de Centroamérica protagonizar la clase de economía más grande del mundo vos te habrás acordado que batió ese récord por la guía Guinness para qué sirve a él le gustó mucho ¿hay convicción ahí o solo un golpe de efecto? no, no él está absolutamente convencido de que lo que dice es así está convencido pero un presidente con una minoría parlamentaria porque en el 30% tiene que de alguna manera tiene que gestionar porque si no vamos camino al fundamentalismo tiene que lograr pues digo un presidente democrático en la Argentina no puede ser un fundamentalista porque se choca contra la realidad bueno mi idea particular en aquel momento o no Tito pero por supuesto pero dejalo ahora vamos mi idea en aquel momento era tratar de compatibilizar las ideas el rumbo que tiene en la cabeza Millet o Sperd con la realidad política con una estructura más grande que era la de Larreta Bullrich etcétera si Cambiemos no hubiera ido dividido y los propios fundadores de Cambiemos no lo hubieran dinamitado desde adentro probablemente hubiera habido una confluencia de los sectores liberales y el gobierno la pasó por adentro sí o podría los sectores liberales haber impregnado el sentido económico de un gobierno más normal de Cambiemos yo lo que planteo es yo estoy de acuerdo que a veces la Argentina necesita una disrupción como de alguna manera ha habido grandes disrupciones en la historia argentina yo tengo una digamos una diferencia muy grande con Millet en la interpretación de Alberti por ejemplo él lo interpreta de una manera yo lo interpreto como de otra manera totalmente distinta yo creo que son los pactos democráticos que la Argentina sustentó para generar su base política democrática Millet viene con una idea por algo la ley omnibus por algo el DNU son 600 leyes poco democrático eso es poco democrático no te enojés te lo digo así para mí eso es poco democrático porque la Argentina para hacer lo que Millet propone lo que proponen tiene que ir a un pacto democrático y para que sea perdurable en el tiempo en eso te lo coincido porque si no después viene si no hay pacto así como vino uno con un DNU viene otro después viene el caño entonces las 600 leyes del otro lado tenés razón tiene que haber un pacto entre las mayorías mirá lo criticamos mucho en su momento yo fui uno de los que más no me gustó de entrada el pacto de Olivos ¿no es cierto? sin embargo con todos sus defectos el pacto de Olivos fue un pacto democrático que en primer lugar modernizó el sistema electoral argentino que es lo que hoy tenemos que discutir y estoy de acuerdo que tenemos que discutirlo pero no de las maneras en que se está discutiendo bueno reconozcamos Roberto que la política nos tomó bastante el pelo a todos por supuesto porque cualquier tema que entraba en discusión entraba en la comisión por eso es necesario hoy un pacto democrático eso digamos discutamos esto discutamos hasta donde cuáles son los derechos ya ganados que no pueden ir a un DNU bueno pero después son dos niveles diferentes el voto a mi ley es el voto el rechazo a la mala gestión de Alberto Fernández y tiene un solo nombre que es inflación yo no sé si esto le dio un cheque en blanco para las otras cosas no solo a Alberto Fernández también a Macri bueno también a Macri se llama el núcleo duro es alguien que venga a resolver la macro ok yo por eso no el núcleo duro yo le recomendaría a Javier Milei conociéndolo perfecto su pensamiento y todo si ponele yo le recomendaría que se dedicara ahora a bajar la inflación y una vez que haga eso sería tan trascendente ese cambio que en un año o dos claro él tiene cuatro años cuatro davos en el segundo tercer davos patea el tablero perdón recuerden el crédito recuerden que Menem tuvo los dos primeros años a los tumbos y cuando bajó la inflación creo que ganó ocho elecciones seguidas con la fusta bajo el barajo con Herman González con cualquier con el pato Donnelly ganaba la elección si le hubieran dado la re re la ganaba vos laburabas ahí se la ganaba la alianza bueno por eso por eso la preocupación de Duvalde no se empiecen a carmen porque Duvalde que no estaba de acuerdo por eso la preocupación de Duvalde Duvalde no podía hacer su campaña no tenía como decir la verdad si decía la verdad perdía la campaña de Duvalde fue terrible por eso ahora me parece que mi ley tiene que necesariamente el mandato la teoría del mandato indica para qué se lo votó a mi ley para bajar la inflación primero para bajar la inflación y para que no siga lo que estaba ese mandato se cumple por el solo hecho de que no esté lo que estaba ahora tiene que cumplir el otro mandato y es casi único él le puede poner ya de paso le meta todo el ómnibus que él quiera ahí todo el paquete que él quiera pero el mandato tiene que cumplirlo yo estoy de acuerdo pero el problema es que es tan disruptivo y muestra su disrupción que tensiona cada vez que pasa esto comienza a tensionar pero si baja la inflación le van a perdonar cualquier cosa bajar la inflación bajar la inflación ya tiene ya tiene ojo celeste viste que se decía que se va a bajar la inflación empezaba a tener ojo celeste el peluca y el pelado Hernán me va a ayudar esto pero hay proyecciones que estuvieron analizándose hoy de que podría llegar recién al 9% en mayo comiendo a favor ahí depende mucho de esto que hablábamos antes dos cuestiones en realidad que vas a tener en el primer semestre que te tira la inflación para arriba la cuestión de las tarifas que en principio sabemos que va a haber actualizaciones pero la curva precisa de las actualizaciones no la tenemos creemos que por ejemplo el secretario de energía dijo vamos a eliminar los subsidios del gas en tres cuotas del 30% cada una si hacen eso la inflación no baja hasta junio por error la otra es la devaluación y la devaluación a ver esto es pensar cómo se mueve el tipo de cambio en relación a la inflación bien y también en el segmento mayorista yo devalué 118 y la inflación mayorista fue 54 me comí la mitad de la devaluación con lo cual en marzo tengo un tipo de cambio de 500 pesos Hernán tené en cuenta algo economía política no existe más para este gobierno el barril criollo de petróleo con lo cual los aumentos de combustible están replicando lo internacional ¿cómo lo controlás? supongamos que baja la inflación después el debate va a ser otro ¿cómo generas empleo? porque al cabo de la baja de la inflación vas a encontrar una cantidad de empresas cerradas y una recesión importante cosa que el mismo Milley dice empleo y sueldos dignos cuidado con eso que no alcanza la guita que se gana 50% no le alcanza yo creo que le van a tener más paciencia de lo normal a Milley la gente le va a tener más paciencia de lo normal se nota porque es porque es una construcción absolutamente diferente y ha habido dentro que es en eso también es muy disruptivo bastante sinceridad ha habido poco del enmascaramiento normal que te hace la política claro de tratar de anestesiarte el dolor viste después te despertás no al contrario al contrario y después hay otro dato que es muy importante Macri es como un guía de Milley desde hace mucho tiempo desde hace mucho mucho tiempo hablaban hubo mucha influencia de Macri en tratar de que no se no se concretara una realmente unión de liberales por afuera de Cambiemos con mucha influencia de Macri para que Esper y Milley no terminaban juntos trabajando muy en conjunto es decir tiene mucha ascendencia y el consejo principal que le dio a Macri es ojo con el gradualismo me equivoqué ahí el gradualismo fue el gradualismo fue un error entonces como Milley es un poco exagerado en todo lo que hace pero esto tiene su riesgo bueno pero como es exagerado que hizo la antítesis y el gradualismo hizo todo de shock 800 900 leyes no se animó Martínez de Hoz en dictadura a hacer esto no no lo entiendo no se animó en dictadura escuchame dijo no tanto no lo entiendo la pregunta es en el segundo semestre probablemente la inflación sea menor probablemente pero que es menor no no puede estar debajo del 10% supongamos se fue de masa con 12,5 todo esto por 3% de inflación yo lo que pregunto es incluso antes que eso supongamos que sea 7 6 bueno fantástico en julio agosto de este año ¿cómo se mueve tu salario? si yo está bien pero todo esto pero yo te pregunto pero evalúe la posibilidad que arranque la economía también ¿qué pasa si arranca la economía? y mi ley no estaba tan equivocado la desregulación ser el el paradigma mundial de las ideas extremas en no sé qué atrae cierto tipo de inversiones Luis pero vos crees que desregulados ¿los salarios van a crecer por encima de la inflación? no sé si pero empiezan a si empieza a entrar ahí si hubiera más laburo más laburo es sencillo esto igual ojo es sencillo ojo que está muy golpeada la gente está muy golpeada y no cree pero yo creo es sencillo y es matemático digo yo tengo 100 hoy con la inflación que estoy teniendo tengo 80 en 3 meses tengo 80 con la inflación que sigue voy a tener 70 de nuevo ¿cuánto voy a tener en el equivalente en julio agosto de este año voy a poder comprar 70 o voy a volver a 100 porque si vuelvo a 100 es otra cosa y eso fue la convertibilidad eso fue la convertibilidad eso fue Menem eso fue Menem te dio el 1 a 1 es una cuestión de expectativa si bajaste mucho y empezás a subir aunque no vuelvas al nivel anterior sentís que empieza el tema es ese si hay señales primero esto es completamente distinto hace 5 meses si en esta mesa decíamos mi ley va a estar en Davos no no nada no lo hubiera soñado entonces todo lo que venga de mi ley no lo hubiera pasa porque todo esto esta semana va a ser el primer paro de la CGT es un error convocar al paro tan temprano es una postura de principios ¿cómo la ves vos Tito? mirá acá hay dos hay dos teorías ¿no es cierto? la teoría de esperar un poco más y la teoría de la interna pero con este apoyo con este nivel de apoyo del 52% no es que le va a hacer daño el paro a mi ley no no si no le hace daño si vos me dís también el apoyo al paro te va a dar lo mismo que te está dando esto es la grieta es la grieta el apoyo al paro es la grieta con la diferencia de que bueno muchos lo apoyan desde otra perspectiva acuérdate que los que convocan a ese paro no están pasando por su mejor momento en el pero que es lo que se discute la calle se discute la calle se discute el poder en la calle se discute bueno el paro pero el paro y la movilización va a ser importante habrá que ver cómo se mueve la cuestión esta que a la gente le está empezando a dar mucho miedo que es la escalada del protocolo antipiquete el protocolo antipiquete la criminalización de la protesta son los temas que más preocupan hoy a la gente incluso a los propios que votaron a mi ley ojo desde ese 25% que te digo que no estaban enojados con Macri no el núcleo duro de mi ley que quiere que todo cambie y le importa muy poco así que yo creo que el paro va a ser impactante el gobierno está demostrando algunos signos de preocupación y esto en el concepto en el concepto mi ley te sigo a voces en el mi ley disruptivo en el mi ley que te provoca el paro lo está provocando a él el entorno de mi ley está sintiendo la respuesta va a ser polarizar claro a ver primero repasamos una cuestión de servicios que cosas van a funcionar y cuáles no al final Rolando porque el 24 finalmente para muchos sectores vos vas a tener paro del transporte público te hablo del transporte automotor recién a partir de las 19 horas de 19 horas a 0 horas recordemos es un paro de 24 horas pero el transporte para que la gente pueda llegar a llegar a la zona de Plaza de Mayo va a ser de 19 a 0 lo mismo los trenes y los subtes y en el caso de los bancarios van a atender hasta las 12 del mediodía por otro lado van a estar por supuesto los camioneros todo lo que es el sistema de logística de la Argentina los camioneros paran son uno de los sectores más fuertes paran las 24 horas paran las 24 horas lo mismo los aeronáuticos los aeronáuticos o sea que no hay recolección de residuos no hay vuelos tampoco no hay vuelos en principio hasta ahora no hay vuelos ese día por lo menos hasta ahora hay algunas reuniones en el día de mañana que van a terminar de definir realmente cómo va a resultar el día miércoles 24 los estatales el DNU que le daba carácter de actividad esencial a buena parte de estas cosas bueno ese por ejemplo está asustenido estaciones de servicio funciona parte del paquete de lo que tiene que ver con las relaciones laborales pero por ejemplo las estaciones de servicio van a funcionar porque están bajo ese paraguas de actividad esencial entonces ellos han decidido finalmente no adherirse o sea más allá de quizás una adhesión quizás ideológica o un acompañamiento pero van a seguir con el servicio ahora Pablo en esta nueva si querés dialéctica la argentina me parece un poquito antigua la respuesta un paro ¿qué puede hacer la CGT? ya sé pero digo yo te aseguro que la aguja no se mueve mucho es decir a nadie le da mucho la sensación de que esto es espontáneo que la gente está asfixiada no no sobre todo porque la CGT tiene una imagen panda digo eso eso gordo y además porque hay poca gente en blanco pero a lo que voy es eso una parte de la población no tiene sueldo en blanco es una entelequia rollo es una reacción muy del sistema cuidado con los juras villeros yo te diría por ahí es mucho más peligroso claro un paro general al estilo es alimentar a Milley pero yo te pregunto por esto pero algo que tal vez tenés medido Milley dijo el ajuste es a la casta y el ajuste no es en la casta no es en la casta en miércoles no va a ir la clase media a la movilización va a ir clase media a la movilización eso se está mirando sí pero es gente que sea convencida es verdad es gente de convencida pero bueno unos y otros le hablan a los convencidos por eso digo tenemos la sociedad muy dividida muy fragmentada muy fragmentada es verdad hay diferencias ideológicas y así como Milley odia y no le podés hablar ni siquiera de Keynes hay mucha gente que es muy keynesiana en su pensamiento y acepta el rol del Estado más presente va a haber mucha gente va a haber mucha gente que se va a mover eso a mí me preocupa porque la policía en la última marcha de la CGT no reprimió a los encolumnados de la CGT mirá que le tomaban la calle y todo y ahí había orden no se metan con los muchachos no se metan con los muchachos reprimieron algunos revueltosos venían sueltos entonces esto me preocupa que empiecen a reprimir a la gente va a haber mucha gente que se va a acercar ¿por qué? porque esto está polarizado porque hay gente muy enojada hay gente que tiene imagen muy mala de Millet y está muy muy es cierto que es el método que pueden lo podemos discutir también pero también es cierto que debe doler en el caso así como duele el ajuste yo creo que en la política lo cercano a Millet que a los 45 días de tu gobierno te metan un paro dicen no entenderlo ellos dicen no todos los gobiernan pero pasa siempre lo mismo pero es la primera vez desde el retorno de la democracia un paro tan rápido también es la primera vez hay 100 artículos bueno por eso te digo que eso es una locura frente a la locura la locura ¿estamos de acuerdo? a Macri siempre lo mismo y bueno y además casi no cambiaron las caras es otro tema Luis están un poquito más grandes más gorditos y bueno pero es lo mismo el DNU y la ley ómnibus no tiene nada que ver con lo que pasó con otros gobiernos claro esto es lo que esto es lo que genera por eso yo te acepto decime todo lo de la disrupción pero así como la disrupción no, no, no te genera más potencia en ese 30% y te sostiene a 15 puntos para mí te genera más rechazo en el otro 50 ojo con esto ojo con la base de los pobres más pobres que terminaron votando a mi ley siempre se decía che ojo que hay un fenómeno muy fuerte de gente enojada 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 que en la villa está votando a mi ley esa gente dialoga con los curavilleros que empiezan a hacer lo que dicen che ojo que esto viene para más pobreza te digo que en la campaña la única bala que entró realmente y por eso hubo que pedir perdón y que se yo era lo del papa a la CGT pero no le mueve la aguja en lo más mínimo a mi ley al contrario yo estoy de acuerdo se va a reír desde el no sé dónde está en el hotel es un enemigo o está en Olivo viviendo no sé ya me perdí está en Olivo es un tema sensible vive en Olivo pero trabaja yo creo que igual la convocatoria más que la CGT es el origen de la cuestión es decir si la gente está o no está enojada respecto de la evolución de la inflación yo sigo insistiendo a mí me parece difícil que en un segundo semestre cuando vos tenés todo liberado los salarios le ganan a la inflación porque además en eso volvería a generar inflación con la lógica este libertaria digamos porque básicamente la gente tendría plata para convalidar aumentos lo cual es un gran problema y a mí me parece difícil que en algún momento se devuelta la taba Luis sabemos que te tenés que ir bueno muchas gracias al contrario nosotros empezamos a preguntarnos y te elegimos liberamos de este tema porque liberamos para no meterte en este quilombo pero hay muchos que estaban en el origen gracias Rolo de la discusión y de la cercanía con el actual presidente Javier Milley y de a poco se fueron alejando usted señor Ponzone hizo un listado si hicimos no es una lista negra no 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 todo lo contrario porque son todos lo que hicimos fue captó ¿dónde está? ¿dónde está? ahí está los disidentes de Milley bueno ahí tenemos una serie de rostros uno de ellos está aquí presente con nosotros y quiero enumerarte algunos de las buceando declaraciones ¿qué es lo que están diciendo estas personas que han tenido de alguna manera llamémosle así un romance una amistad han sido y formado parte de Milley y de lo que es Milley hoy en día Gastón Alberdi ex aliado está aquí con nosotros enseguida lo vamos a presentar sobrino-nieto de Juan Bautista Alberdi y fíjate vos yo lo que rescato no nieto no che no es tan viejo no bueno es tátara bueno tátara penta-nieto este sobrino-penta-nieto sobrino-penta-nieto seis generaciones arriba bien lo importante es que vos fuiste parte de los inicios de Javier y que él constantemente nombrando el apellido y entiendo que vos en principio convalidabas algunas de sus ideas y de hecho yo pude hacer una síntesis de algunas cosas que fueron diciendo Karina tiene una dominación absoluta sobre él dice Alberdi Javier habla con los ángeles de colores y con los perros es toda una locura no le interesa el tejido social ni las ideas del liberalismo me defraudó esto no va a terminar bien en seguida en seguida volvió con cartón que ya con eso nos dejó shockeados Diego Giacomini escribió cuatro libros con Javier Milei su romance es muy largo de hecho yo he ido a comer con ambos juntos vos también estás dentro de esto no yo no yo no iba a comer porque nos encontramos acá en los programas muchas veces fuimos a almorzar en este caso la relación duró mucho más del 2005 tienen varios libros de cuatro libros del 2005 al 2020 y fíjate vos lo que pude sintetizar de Giacomini que también estuvo acá conversando con nosotros en algún momento es un conservador rancio dice Giacomini piensa que cuando peor mejor y para dolarizar endeudará a los ciudadanos va a terminar en un auge recesión y colapso me alejé cuando me contó su plan para ser presidente hoy no me puede mirar a los ojos agacha la cabeza esto es lo que dice Giacomini yo les voy a contar algo que no me lo no me lo dijeron a propósito de Javier Millet sino a propósito de Mauricio Macri lo dijo un dirigente liberal que no quiso sumarse al gobierno de Macri un economista liberal muy conocido me dijo no no yo soy liberal y yo creo en la competencia en la libertad de mercado no estos vienen a hacer negocios entonces ahí me parece que hay una división fundamental para hacer una cosa es ser un liberal de concepción liberal y decir ¿saben qué? miren no se baja los precios por anabólico o emisión monetaria sino que esto termina mal sino que lo que hay que buscar es la libre competencia la desmonopolización la libertad de mercado tareas que muchas veces en América Latina para que se cumplan las tiene que hacer la izquierda parece porque si no entonces dice no no acá lo que viene es a manejar el Estado para entregarle negocios a los grupos amigos y fíjense que buena parte de lo que se le ha criticado al DNU de Javier Miller y a la ley ómnibus que parecen hechos a medida de determinados grupos económicos que para demás son concentrados tal cual cada punto pertenecería como a un lobby de una de las empresas mirá lo que dice y dijo y ya algo escuchamos Carlos Maslatón que vino acá muchas veces a contar abogado especialista financiero este romance no duró demasiado 2020-2022 Javier traiciona al liberalismo argentino cuando se le baje la euforia va a tener que cambiar el plan económico el ajuste es para mal y lo va a tener que revertir esto es lo que dice Carlos Maslatón pero no es el último Mariano Fernández es economista la relación también es larga 2005-2020 Milley tiene comportamientos que asustan sostenía que sus posturas le bajaban del cielo no está un poco loco está bastante loco su conexión con la ultraderecha podría destruir las ideas liberales de la Argentina y el último que quiero mencionarte no tiene texto esto es lo que decía Mariano Fernández es este hombre porque Kikuchi Carlos Kikuchi que fue el armador de la libertad era un hombre del núcleo del cabalismo exactamente era un asesor de Domingo Cavallo que participó en la construcción de la libertad avanza porque primero había arrancado como avanza libertad donde estaba Rosalesi que también algún tipo de entidad o algo le dijo que tenía que cambiar el nombre esto me lo podés confirmar también Alberti y esta relación de 2021 a 2023 terminó porque los números del resto del país de la nación en el armado nacional fueron muy malos y terminaron dándole la espalda a Carlos Kikuchi que es uno de los protagonistas del armado de Javier Mirey ahora sí Gastón Alberti buenas noches te presentamos por qué te abriste qué fue lo que te desilusionó ante todo un gran saludo un abrazo a mi suegro Luis Quintela si no no me abre la puerta al regresar que me desilusionó pero podemos ir a mandarle un móvil ahí lo intimidamos con un móvil de noticiero bueno primo hermano soy gobernadora entonces no yo vengo desde desde el 83 militando en el liberalismo apoyé a la candidatura del hijo de Aramburu conjuntamente con Paco Manrique con Francisco Paco Manrique pero que era el partido demócrata digamos partido federal estábamos en alianza con el partido demócrata Carlito Malatón estaba en el partido demócrata entre otros distintos amigos cuando Paco Manrique se va a una fórmula social demócrata con Alfonsín o sea nadie los podrá acusar de populismo no no jamás porque nosotros nos fuimos a la UCD si abandonamos ese armado de la se fueron de la UCD no 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 nos fuimos del armado de Paco Manrique que tenía el partido federal el partido demócrata claro porque Malatón era yo lo recuerdo como en derecho uno de la UPAU estuvimos en UPAU fuimos candidatos por UPAU Carlos Malatón un gran amigo te saludo Carlito querido vamos a estar el 24 allá arriba en el palco conjuntamente vamos a apoyar el paro nosotros somos liberales de verdad somos liberales de escena y no somos los únicos vamos a ser muchos van a ir al palco de que perdón van a ir al palco de la CGT del movimiento obrero organizado por supuesto ¿por qué no Rolando? somos argentinos pasamos pasando mal y nos vamos a manifestar pagamos nuestros impuestos somos liberales ¿y vas a estar ahí con los muchachos de la CGT? sí ningún problema las cosas que te van a decir y bueno agarra en el tuit ¿cuál es el problema? agarra la X y empieza ¿cuál es el problema? ¿no? si me he bancado la pelusa tantos años ¿no? tengo un recuerdo me hiciste acordar lo de UPAU en una oportunidad me quisieron secuestrar en la facultad de Derecho un 13 de agosto de 1986 y los únicos que me salieron a rescatar de la fuerza democrática fue la juventud universitaria peronista regional 1 mira así que les reconozco a los muchachos los muchachos de Franja Morada que te mandaron les reconozco a los muchachos que bueno estuvieron con los liberales así que ahora mirá lo que era una pelea por un centro de estudiantes definitivamente y lo ganamos se lo arrebatamos a Franja Morada lo ganaron claro esta descripción que yo contaba de este síntesis que saqué de diferentes extractos ¿es correcto o exageré? bueno la que habla con los ángeles de colores en realidad es Karina Milley el que habla con los ángeles bueno este yo estuve ahí espera espera estuve dos años al lado de ser presidente de la República vamos a una cosa vamos a ir a la pausa vos estás seguro que esto de Los Ángeles porque yo creo con mi nombre tiene muchos secretos es un mito urbano 18-085-580 me hago responsable y tiene muchos secretos para contar espere no vamos a ir a la pausa si volvemos estamos hablando con Gastón Alberdi que conoce intimidades de intimidades políticas del naciente presidente Javier Pile no vamos a ir a la pausa no vamos a ir a la pausa todas las axilas merecen el mejor cuidado por eso con Dab elegí más que protección único con un cuarto de crema humectante y vitamina E sentí la diferencia con Dab me siento hermosa con mis axilas Tito Gus como va bueno vengo del almacén sé que no es una gran noticia pero hay noticia ¿qué pasó? ¿vieron que había una cosa majestito de Andes Origen? no no me acuerdo me alegro un poco no lo sepan vos lo puedo decir vos ibas y te comprabas una rubia una fresquita la segunda la mitad oh pero vengo no meses ásperos calurosos encima hasta marzo gestito ¿y cuál llevamos? ¿compramos las dos? y claro es una publicidad así que las dos son buenas pero las dos son buenas encima es raro cuando la publicidad y la realidad coinciden pero no estoy ¿qué es? Tito ah o Tito ¿jabías de con cuenta de Ney tenés un cuento? hey qué bien que arranca esto otra es tuya agárrate me llevo esto y esto y esto gracias ay ya me lloraron marcheme quillones para la mesa 4 y un flacito alto al agua vacaciones queremos reportar que el veraneante está usando beneficios a troche y moche millones trabajan millones descansan y toda la provincia se beneficia con cuenta de Ney corrijo más moche que troche cicatrizar es más que cerrar heridas porque aunque haya marcas que desaparezcan de nuestra piel el cambio que dejan en nosotros es imborrable y para todas esas enseñanzas que empiezan con una herida está Bepantol Regeneradora que ayuda a cicatrizar tu piel Bepantol sanar de adentro hacia afuera andar mejor es salir a la ruta es sentir que tu auto te lleva más allá es pensar andando y andar pensando es escaparse para encontrarse es inteligencia para desafiar cada camino con Infinia tu motor anda mejor o la increíble con el nuevo Axe Black Remix con notas de visa equipo de noticias con Mariano Yese lunes a viernes a las 21 por A24 el noticiero de A24 con Cata de Lía lunes a viernes a las 14 por A24 Vivo el día con Javier Díaz lunes a viernes a las 10 y media por A24 ¿Crees en las casualidades? él no por eso pasa las noches investigando atando cabos es Martín Kandalast lo que descubre te lo cuenta en ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? de lunes a viernes a las 16 por A24 el gran desafío de la Argentina y la gran oportunidad está en la transición energética en contexto de cambio climático este es un espacio de diálogo de debate entre todos los actores de la sociedad civil empresas, políticos, economistas, académicos y organizaciones ambientalistas Transición 2030 el nuevo programa de A24 con Cata de Lía este domingo a las 17 por A24 El noticiero de A24 con Paulo Vilonta los sábados a las 17 por A24 El vivo es compañía es conexión es un cara a cara una manera distinta de contar las noticias vivo el sábado sábados a las 7 con Eduardo Bataglia equipo de noticias con Mariano Yese lunes a viernes a las 21 por A24 el noticiero de A24 con Cata de Lía lunes a viernes a las 14 por A24 vivo el día con Javier Díaz lunes a viernes a las 10 y media por A24 ¿Crees en las casualidades? Él no por eso pasa las noches investigando atando cabos es Martín Kandalast lo que descubre te lo cuenta en ¿Quién, cuándo, dónde? de lunes a viernes a las 16 por A24 El gran desafío de la Argentina y la gran oportunidad está en la transición energética en contexto de cambio climático este es un espacio de diálogo de debate entre todos los actores de la sociedad civil empresas, políticos, economistas, académicos y organizaciones ambientalistas Transición 2030 el nuevo programa de A24 Con Cata de Lía este domingo a las 17 por A24 El noticiero de A24 con Paulo Vilota los sábados a las 17 por A24 El vivo es compañía es conexión es un cara a cara una manera distinta de contar las noticias vivo el sábado sábados a las 7 con Eduardo Bataglia seguimos hablando con Gastón Alberdi uno de los que estuvo en el origen de la alianza política que lleva después termina llevando a Javier Milei a la presidencia ¿por qué te fuiste? por distintas circunstancias primero confié en el amigo me enamoré de su propuesta le creí y como el resto de los argentinos no estoy dolido no soy una viuda de Milei estoy ofendido porque uno falló a todos ¿por qué te falló a vos? porque distintas cuestiones que bueno si bien son privadas las voy a hacer públicas siempre le hemos hecho propuestas de acercarles distintos referentes federales del liberalismo como fue el caso por ejemplo de que nosotros registramos en la provincia de Córdoba y en la provincia de La Rioja la fórmula de la libertad avanza dos días después que la habíamos registrado acá en Capital Federal el presidente de la UCD en la provincia de Córdoba Rubén Peteta un liberal de hace más de 41 años que lo conocemos y por la provincia de La Rioja estaba el presidente de la UCD Cristian Corzo y distintos referentes a nivel nacional que bueno en aquel entonces habíamos firmado un acuerdo para que sea el vehículo la UCD para poder hacer las postulaciones a la elección bueno cierto día ya él decide desconocer lo que había firmado en Córdoba una mañana en un hotel muy bonito ¿pero por qué? ¿porque él prefería a los jóvenes más agresivos? no porque él dijo que él no quería hacer una construcción federal que a él le daba el PINEN nada más para Capital Federal y la provincia de Buenos Aires y no quería tener candidatos no quería tener candidatos estoy hablando de 2021 esa fue una luego le acerqué el contacto para ir a ver a Donald Trump en los Estados Unidos porque bueno yo asistí al partido republicano en las 21 ciudades fronterizas del Río Grande cuando yo estuve en México colaboré con Rodolf Giuliani que fue el procurador de Nueva York y el abogado de Donald y frente a la casa al departamento donde vivía Milena que en el entonces el restaurante denominado B.A. Grimm en Vicente López en un departamento que era de sus padres que vivía con Karina al día siguiente del evento de Plaza Holanda le dije bueno vamos a ver a Donald Trump ya hablamos con Jean Rosenfield la alcaldesa Valharbo en Miami que es vecina de Donald y nos están esperando estábamos en pandemia todos con con el bozal y este dijo no man como vamos a salir de la Argentina los kirchneristas no me van a dejar entrar le dije bueno te harían un favor que beatificaran de esa manera nos va a convenir también cuando golpearon aquel muchacho libertario en la provincia de Formosa él estaba en Paraguay estaba en Asunción le dije Javier me tomo un avión y te veo allá este no porque no puedo irme de acá de Asunción bueno mira te hago entrar por misiones no 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 bueno segundo no eso demostraba temor este tanto a una política internacional como digamos de ser solidario con militantes de nuestras ideas libertarias ¿no? ¿Cuál es la influencia de cariño real? te voy a comentar una anécdota que bueno porque por ellos es una funcionaria que no es solo la hermana es la secretaria general de la presidencia una anécdota que nos comentó un círculo íntimo Javier Milei es decir es palabra contra palabra pero que la retomó el autor Juan Luis González en el libro Loco era el día 2 de abril de 1982 cuando el general Galtieri recupera nuestro territorio nacional estaban en Villa de Boto en la casa Tito la mujer Tito el papá de Javier los nenes en aquel entonces estaba Javier Karina y una serie de amigos y bueno estaban contentos obviamente echándose unos drinks etc pasa Javier por delante de la televisión y dice esto va a terminar mal entonces Tito lo sacude mal ¿sí? se atraviesa a Karina y se desmaya entonces la mamá de nuestro señor presidente le dice directamente a este chico a este chiquito que era Javier Milei si se muere Karina o le pasa algo va a ser tu culpa ¿no? como esas 10.000 cuestiones pero volviendo a la primera pregunta la última decepción que yo tuve es cuando le hago un encuentro a solicitud de esta asociación de retirados de las fuerzas armadas que está en esa salarial que está en la avenida Córdoba de Rodríguez Peña se me acercaron unos generales y unos coroneles y me dijeron queremos que le lleves a Javier esta agenda por el tema de que bueno nuestros salarios son bajos no tenemos armamento está el resurgimiento de los pueblos originarios mal denominados mapuches vamos por la soberanía nacional llevarle estos puntos ¿no? bueno en ese mismo bar en ese mismo restaurante le digo Javi mira está este paper que temían los militares y las fuerzas de defensa y de seguridad ah bueno este a cambio te ofrecen cubrirte el territorio con fiscales y echarnos la mano con la campaña ¿no? además te pasan este paper ¿sí? de un general que es la mano derecha de un otro general denominado Milani ¿no? este general que yo me refiero es Claudio Gallardo quien está asesorando a tu número dos en la fórmula ¿sí? en aquel entonces Vicky Villaruel era candidata conjuntamente con Javier Milay y conmigo a diputados nacionales hizo así el señor se lo puso adentro de su campera de cuero frum y de ahí para el real no supimos nada ¿no? entonces a los tres días le digo Javier ya está en la reunión este me dice hablalo con Cari todo hablalo con Cari entonces este le envío un whatsapp lo tengo acá en el teléfono cuando vos gustes yo te lo muestro ¿sí? Cari la reunión con los militares está el día en tal avenida tatatata bueno este me llama el otro día el hijo del ex gobernador por la provincia de Salta este chico Marquito Urtuguay te mando un beso te quiero mucho Marquito este me dice ¿qué pasó viejo? ¿qué le hiciste a la Vicky? digo ¿cómo qué? perdón no te entiendo ¿cómo qué le hice? no porque ella dice que es el contacto con los militares le dije mira los militares me llamaron a mí ¿sí? este está atentamente invitada ¿no? bueno colgo el teléfono esa misma noche Carina Millet me da la cancelación y me dice Javier Millet Javi no va a ir a la reunión lo tengo por escrito acá ¿sí? entonces cuando vos propones Rolando cuando vos procurás cuando vos generás o sea vos militabas y acercabas a gente claro te digo claro esto es un granito de arena empresarios es decir organismos iglesias está bien pero mal no le fue bueno con ese método paranoico si querés de no acercarse a la gente nosotros obviamente no le tiramos hasta el día de la elección cumplimos respetuosamente hay otra négota por ejemplo con los menes ¿sí? me hace bajar a mí me llaman las 3 de la mañana gritándome este Peteta en Córdoba es un delincuente bajalo a tu candidato a diputado nacional dije no lo voy a bajar porque hay una constancia de la comisión nacional electoral que él puede jugar ¿sí? y por favor te pido hermano que en La Rioja le dije sí ya sé querés que baje a mi candidata ¿no? para meter a la casta a uno de los menes ¿por qué no le dijiste a Lule Menem que estudió conmigo en la facultad de Derecho y con Carlos Malatón que me llame que me pida el favor? ¿por qué sos portavoz de los menes? por favor hermanito sí de Chile va a estar debidamente integrada en el gabinete dale Javi otra más ¿no? entonces le dije bueno cuando vengas a La Rioja estamos todos juntos arriba del palco por supuesto esto es bueno va a La Rioja y a mis compañeros los bajan y los cagan a codazos ¿no? este entonces viste cuando vos hablás y no hay una retroalimentación si eso era en el momento de la campaña 2021 por eso ¿cómo será la convivencia en el gobierno? es todo sí Karina la que nos gobierna entonces la influencia es mucha la que nos gobierna es Karina Millet ahora para 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 ¿cómo? porque Millet delega en ella todo Millet no tiene voluntad Millet es un instrumento de Karina Millet y Karina Millet es una empleada de los grupos de poder de los contratistas del Estado o sea ahí es donde vos ves el nexo con los grupos de poder a través de Karina estoy en tu casa no pretendo ofender a nadie pero hay grupos de poder muy fuerte en la Argentina que están debidamente representados obviamente por un ex empleador de Javier Millet ¿sí? como también del otro lado por parte de Mauricio Macri el tema de Eduardo Alstain o Gerardo Huerte es decir hay cosas que deben pero eso también uno puede decir bueno es la concepción ideológica de Millet lo que dijo en Davos los empresarios son héroes es que no es así el liberalismo está cercano a la gente y debe ser transparente y debe rendir cuentas lo que hizo de irse a vivir al ex hotel Geraton de avenida hoy libertador de avenida Córdoba entre Maipú y Florida y no rendirle cuentas al pueblo argentino si yo no sé como nadie le abrió una causa por dádivas algún fiscal con tamaños muchachos en la República Argentina porque digo es presidente y vivía en un lugar es caro eso los fiscales federales que estaban tan atentos con Cristina le podrían haber abierto una causa por dádivas hay otra cosa y el avión que le puso Gerardo Huerte para irse a ver al revés ellos dicen ahí ellos dicen yo pregunté y ellos dicen que cada uno pagó su parte mira vos yo te invito también a que me digas qué parte pagaron con el vuelo de la reunión argentina cuando fueron a ver a su amiga al teatro de Mar del Plata y los 80 guardaespaldas eso lo pagaron con la nuestra y eso no es liberalismo vos pensás que eso es una sobreactuación él es un actor pero si hacía una obra de teatro acuérdate en el Maipo que rompía el banco central fueron a Miami fueron a todos lados él no es un político él interpreta y lleva a cabo las políticas que le dicen los grupos de poder ¿cómo pensás que sigue esto? esto termina mal en una hecatombe yo le deseo a Dios nuestro señor que se cumplan los procesos constitucionales no creo todas las afirmaciones que está dando eso de tabula rasa yo le invito a que me llame por teléfono vos Javi tenés mi teléfono hermano ¿por qué no me llamás? ¿por qué me envías enviados? llamame cinco minutos vos y yo y aclaramos porque no llevas a cabo las políticas liberales de Juan Bautista Alverde y te desautorizo a vos y a Esper a que utilicen la imagen y la simbología de Juan Bautista Alverde porque es una ofensa no solamente a una persona que no se puede defender y ya está fallecida sino también a mi familia ¿por qué decís que usan Alverde? y es un uso indiscriminado publicitario marquetinero de que son liberales y estas políticas de ajuste completamente fuera de lugar que la estamos pagando los laburantes los jubilados los pensionados y los discapacitados ¿sí? vos sabés lo que están haciendo con los discapacitados Rulo no les están entregando se ha visto la queja y la falta de actualización lo contamos acá no les entregan su certificado de discapacidad no se los renuevan le están quitando los medicamentos ¿sí? se está haciendo todo al carajo si vos vas a un supermercado de nombre francés te estás dando cuenta como en Venezuela que ya no hay productos básicos ¿sí? el sueldo como vos lo dijiste en tu análisis no alcanza para nada entonces nosotros liberales de verdad por eso vamos a ir al paro el 24E porque nos estamos despegando de hace tiempo ¿sí? y ahí nos van a ver ¿no? y yo te hago directamente responsable Javier Milley por mi seguridad por mi vida la de mi familia y la de mis bienes ¿por qué? ¿y por qué hablas así? ¿tenés miedo? no entiendo obviamente me siento observado mi teléfono está intervenido Rolo vos sos de antes igual que yo y te das cuenta cuando estás hablando que suenan plan 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 ecos ¿sí? gente enfrente de mi casa monitoreando autos que arrancan cuando me voy enfrente de mi casa es decir no somos tontos nosotros vivimos en dictadura sabemos cómo se mueven los muchachos ¿sí? ¿se supone que esas cosas habían terminado? se supone que sí pero bueno cuando vos tenés en la AFI a gente de Claudio Gallardo y César Milani nada me sorprende gracias por venir me dejaste muy preocupado gracias por venir vamos a contarles una parte que no trascendió mucho pero conviene hilar y juntar estas dos partes de esta historia ustedes saben que esta semana fueron deportados de aquí de la Argentina toda la familia de Alias Fito Alias Fito es el narco ecuatoriano llamado Adolfo Macías que aparecieron acá rápidamente se encontraron a las familiares de este señor Alias Fito cuando uno reconstruye la línea de tiempo se ve que la llegada acá que compraron una casa en Córdoba y estaban instalados no es casual el mismo día en que aparecen y aparecen ya comprando la casa dos días después se fuga Adolfo Macías de una cárcel y ellos ya habían empezado a venir digo la familia la hija incluso ahí está el momento que los deportan habían venido varias veces aquí a la Argentina terminaron comprando una casa en Córdoba lo que se supo este fin de semana para mayor inquietud es que el fiscal que había que había pedido datos sobre la familia de Alias Fito había llamado a la ministra de seguridad había hablado con la ministra de seguridad Patricia Bullrich avisándole o tal vez ella le dijo a él que estaban la familia aquí en la Argentina y en cuestión de menos de un día lo mataron si mira ahora yo te voy a mostrar rolando un documento que revela justamente que el mismo día del crimen del fiscal César Suárez allí en Guayaquil envió una comunicación un paper en donde se pide información y detalles sobre la posibilidad de que la familia del narco profugado se encuentre en la Argentina habría habido un llamado del propio fiscal a Patricia Bullrich horas antes y esa misma mañana sale esta comunicación y es un paper y se produce una situación realmente este es el documento este es el documento en donde se habla se pide la certificación de la situación jurídica de la señora que no tenía acusaciones pero si tenía ciertas investigaciones sobre su patrimonio sobre todo por lavado de dinero de hecho hubo tres investigaciones que el propio fiscal en este caso desestimó y sobre selló a esta mujer una enfermera que tiene en su patrimonio 5 millones de dólares bueno la enfermería viste que hay mucho requerimiento de enfermería durante la pandemia en el último año tras diferentes registros que hicieron en Ecuador detectan que tiene ingresos por un millón 100 mil dólares y gasto por 108 mil dólares y nadie puede explicar de donde sale tamaña cantidad la dolarización en Ecuador favorece los ingresos de las enfermeras que pasó que pasó en este día digamos terminas recibiendo este fiscal un llamado para sacarlo de su casa es decir durante el día durante la mañana tuvo una teleconferencia luego estaba en su casa y recibe un llamado porque tenía que hacer una dirigencia presuntamente una dirigencia judicial en otro lado y cuando sale de su casa lo terminan ahora atención lo que trascendió también es que no tenía custodia permanente muy raro un fiscal que está investigando a unos narcos cuya fuga había desencadenado el estado de sitio y que los tipos ya habían tomado un canal de televisión incendiado autos y que se yo a ese no le pusieron custodia raro pero sobre todo esto pensábamos nosotros que podía tener que ver con la toma del canal de televisión porque el propio fiscal estaba investigando y sin embargo después descubrimos que el problema era la esposa que el problema era con la esposa al investigar la familia estaban llegando al corazón o a lo que el tipo al narcoprófugo a Adolfo Macías le podía servir hoy por hoy ser el narco más buscado del mundo lo es se piensa a ver se lo estaba buscando en Colombia ya se emitió una alerta para Bolivia se cree que incluso pudo haber ingresado allí y también la comunicación que tienen con la Argentina tiene que ver con la posibilidad de que incluso dentro del plan de fuga de Fito Macías incluyera posiblemente venir a fincarse hacia la Argentina con una familia que está refugiada la razón de todo esto se hubiera afectado la barba hubiera aparecido acá en la Argentina y no lo conocía como tantos otros después si querés si tenemos tiempo tenemos una lista enorme de familiares de los narcos más importantes del mundo que han venido a fincarse a la Argentina por algunas razones no operar venían acá como a residir si pero si a lavar dinero viste que es el mejor país del mundo de hecho hay uno de ellos que llegó a lavar 50 millones de dólares en la Argentina y muchos otros muchos detalles que después te podemos llegar a contar ahora todo esto es un plan de fuga en el lugar donde más le duele a los narcos que es la seguridad familiar son los choneros es un grupo que está en guerra con otros cuatro o cinco grupos eso que estamos viendo perdón ese auto que estamos viendo en pantalla es el auto del fiscal del fiscal asesinado fíjate los balazos en la ventanilla lo ejecutaron varios sicarios lo entregaron eso que vos me contaste ese llamado ese llamado fue una entrega y lo llamaron desde algún sector de la propia justicia por eso hay ex ministros del expresidente Correa de Ecuador que están anunciando y han dicho que esto hay que investigarlo porque todo tiene que ver con todo de alguna manera y evidentemente Macías tenían que evidentemente esa fiscalía o una parte estaba infiltrada y le avisaron y dijeron vení para acá y lo entregaron se cree que estaba infiltrada la fiscalía pero el tipo estaba ya sobre la pista de donde estaba la familia del narco que estaban en Argentina por eso hace este pedido hay que decir que con toda la crítica que uno puede hacer al gobierno de Emilia en este caso Bullrich hizo lo correcto rápidamente dijeron estos no les vamos a hacer un juicio de extradición nada por un trámite administrativo les cancelamos la residencia y que se vayan no lo judicializamos porque si lo judicializan van a contratar a los mejores abogados que fue lo que pasó y entonces van piensen que para extraditar a Marco Estrada González el gran narco de la Villa 1114 tardaron 4 años 4 años porque el tipo no se quería y acá porque acá desde la cárcel seguía manejando el narcomenudeo en la 1114 fíjense imagínate si a esto los hubieran judicializado no estaban acusados de nada hubieran dicho no nosotros somos gente nos persiguen porque yo me separé de mi marido igual Rolando también claramente acá un pedido evidentemente del propio gobierno de Ecuador que una vez que ahora la familia que no está detenida porque estuvo hasta las últimas horas de ayer en la base militar de Guayaquil y fue liberada porque no pesa por ello ninguna condena a los sumos los investigarán por lavado no y además termina siendo un activo muy importante para que se entregue fitomasía porque cuál es el argumento de fitomasía de la fuga el argumento dice yo me tuve que fugar porque me iban a mandar una cárcel de seguridad y mis enemigos me iban a matar iban a matar a mi familia entonces parte de todo este plan de alguna manera proteger a la familia mandándola a Córdoba que es una nueva plaza no la teníamos nosotros en el radar como una plaza de escondite de familias si lo sabemos acá en la zona norte incluso en Puerto Madero donde hemos visto en la zona sur tal cual bueno pero Córdoba era un lugar distinto ahora hay dos fuentes que le permiten al gobierno al ministerio de seguridad finalmente detectar donde se encuentra esta familia primero es la de Ecuador en donde dan datos incluso de cómo a través de una empresa que está radicada en Chile que pertenece o está a nombre de una de las hermanas de la mujer del narco terminan poniendo no se sabe muy bien si entre 180 mil y 300 mil dólares y dos años de adelanto o sea lo compraron a través de una empresa lo compraron a través de una empresa radicada en Chile que está asociada a la hermana de la mujer de Fito Macías pero hay otro dato que es un llamado anónimo pero no es que la familia era una familia que decía bueno fue mi marido pero ya no estoy con él tenía una hija la hija cantaba y grabó un video de homenaje al narco corrido un narco corrido que nosotros lo pasamos y es de sopilante donde aparece el propio Adolfo Macías y esa es la que estaba acá también junto a sus dos hermanos el más chiquito de cuatro años aclaremos que uno no puede condenar a alguien por lo que hace su padre este señor Adolfo Macías que además es abogado no es ningún tonto pero en este caso hay comprobadas situaciones de lavado de dinero de parte de esta mujer era claro que la familia se jactaba y se enorgullecía de que Adolfo Macías era esto a ver si lo podemos escuchar esta es una joya esta es la hija que estaba acá si que vive de Europa se fue porque intentaron secuestrarla en Ecuador venía vivía de Europa ahí está el propio narco mira de mucha honra de carácter muy buena persona y no es como un mal informal un buen amigo lleno de humildad es el jefe y patrón señores ¿no se acordaron las odas a Emerenciano? claro que físico tu rol le da ahí está Adolfo Macías el narco cantar en un video donde la hija se enorgullece de que es hija del narco hacer una canción para reivindicar y si no lo que están diciendo no es verdad ahora la justicia dice que si es verdad y por eso le dio 34 años la justicia de Ecuador por asesinatos por narcotráfico esta estaba acá en Córdoba estaba en Córdoba hizo bien el ministerio de seguridad de Patrilla de Burri decir chicos no judicialicemos esto lo subieron a un avión en la fuerza aérea lo trajeron a los parques lo subieron a otro fueron por Palomar no esperaron ni que Ecuador mandara el avión lo llevaron y lo dejaron allí y dijo chicos arréglense con este paquete ¿cuántos eran? siete, ocho ocho personas estaban en la familia hacia la mujer los tres hijos había dos sobrinos a un amigo y también una empleada doméstica que dijo miren yo me tengo que seguir trabajando con los señores y vos sabés que llamaron la atención también acá de hecho hubo un llamado anónimo que ya contaba el ministerio de seguridad que se sumó a esta información que llega de Ecuador porque tenían la información de que evidentemente había una familia narco de ecuatorianos aquí viste las malas lenguas en los countries pero que pasa pagaban todo con dólares dejaban propinas muy importantes todas en dólares y iban en dos remites como un narco loco pagaban dólares como un narco exactamente es de caricatura también sabés que decían si bien hay versiones que decían que no salían mucho de la casa y otras versiones que nosotros tenemos de adentro del country del valle de Córdoba que decían que sí y que permanecían ocupando los espacios de lunes ¿cuándo entraron a la Argentina? 5 de enero empezaron a venir en noviembre 4 visitas tienen 4 visitas ¿cuándo se escapa? 2 días después de que llegan 7 el 7 de enero el 5 de enero llegaron y el 7 de enero se escapa y empieza todo este desajuste volvemos a lo es todo tan obvio que si bueno ¿qué es lo que uno vio hasta el hartazgo en las películas casi caricaturescas sobre los narcos? que revolean dólares ¿viento? revoleaban dólares y si vos te fijás en las redes sociales de la mujer de la enfermera millonaria también te vas a dar cuenta que ostentaba todos los viajes por el exterior todos los vehículos y la excentricidad de hacer una canción vos acordate vos acordate acuérdense que el narco colombiano tuvo que cambiar de estilo de vida porque terminaban siendo identificados por todos y se guardaron las joyas todas las cadenas claro se ve que en Ecuador llegaron un poquito más tarde no se entiende bueno los echaron pero el dato este de la conexión o sea que el fiscal habló con Patricia Burrich es tremendo y no sé cuánto tiempo después pero lo mataron ahí entre un día y dos días yo entiendo de hecho Patricia Burrich por lo que a mí me dicen estaba conmocionada por la situación yo no sé si ella fue misma la que contó este contacto pero hubo un contacto evidentemente telefónico algunos decían fue por mail un contacto telefónico con la propia ministra y después este documento que te estoy mostrando que te mostré recién en exclusiva que revela que es un documento publicado y emitido el mismo día del asesinato tremendo impresionante atención atención si tenés oro joyas brillantes relojes antigüedades visita el salón de joyería el tazador en avenida corrientes 2810 esquina puerredón ofrecen tasaciones gratuitas y pagan hasta 60 mil pesos el gramo de oro joyería el tazador tu tazador mi tazador nosotros nos estamos yendo pero ¿sabes quién va a estar mañana? ¿quién va a debutar? no ¿quién debuta? desconozco ¿señor? ¿dónde? ¿dónde arrancamos? acá mañana sorpresa no puedo dar más detalles no puedo dar más detalles nosotros nos estamos ya ¿les trajeron comida o algo? no los domingos nada me parece que estaba siempre igual nada estoy hambre queda nada pero bueno nosotros nos vamos a topo de gps nos vemos la semana que viene chao profesionales de salud las 24 horas farmacéuticos siempre cerca tuyo para responder tus consultas para dispensar tus medicamentos en pandemia en las fiestas y todo el año siempre cerca tuyo los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo somos una industria que integra la salud la ciencia y la tecnología de punta genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado SILFA los laboratorios argentinos industria estratégica SILFA 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 SILFA